Así no lo hago un poco, cabrón. Acá sí luego las terapias directas, no dirigidas, porque luego la gente se inconforma porque dicen es que es terapia dirigida, pues estás enfermo y al Fernando se le trata con algodones, cabrón. Es para la gente que luego es muy pendeja y no sabe entender o discernir qué está haciendo en un grupo. Estos pendejos dicen que se drogan, que beben, que son malos, y son bien putos. Sí, porque el gran pedo de un hablando es que identifique y detecte realmente que se quiere ser malo, güey. Porque andarse drogando y andarse poniendo algo por la vida, no crees que es un acto de poner mal a la gente. Es tan lástima, cabrón, ¿no? Entonces, chido, para los canales que están cumpliendo un año, al final de cuentas llevan muy poco, a lo mejor tengan cuidado, porque de repente por ahí se cancha, son tan pendejos, que no le dan seguimiento a las cosas. Entonces, compañeros, buenas tardes, mi nombre es Alfonso y soy alcohólico. ¡Alcana, Alfonso! Es que chido, la banda del grupo, ¿cómo se llama? Ahora, ¿qué es lo que se llama? Ahora, ¿qué es lo que aprendas a vivir primero contigo y después vamos a ver con el síndrome y después vamos con la adicción? Porque luego ya dejas de vivir, te dejan de drogar y te vuelves a dictar a otro tipo de circunstancias. Es lo peor. Luego, de repente, la gente se ve mejor drogando, sobreviviendo, que con actitudes que tocas, el más daño, ¿no? Chido, porque hay gente que, entre comillas, dice que es normal conocer que está más enferma que la chingada. Entre ellos está la familia, los amigos dicen la culpa a estos desgraciados, siempre desgraciados echan la culpa a la familia. Y es un círculo que no termina, se llama círculo vicioso y el de nosotros se llama círculo infinito. Pero, ¿qué tenemos que buscar en el infinito? ¿Qué tenemos que buscar para empezar a entender de qué se trata? La comprensión es algo muy grande que el alcohólico no logra captar. El mensaje es de vida, no de muerte. El alcohólico es astuto, desconsertante, acero y muy burlón. Y todo lo justifica, todo lo justifica. Y luego se hace la víctima. ¿Y por qué estoy aquí? Pues por bueno no creo. No, 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 por bueno no. Tampoco estás por mal. Yo te digo mucho culero y quiero jugar. Te digo al malo. No soy malo. Hasta para vivir, hijo de la chingada. Entonces, gracias a la banda del grupo que me da la oportunidad de venirme a poner bien, porque si me pongo bien. Y digo, yo ya no tengo peligro en volver a beber. Tanto mucho pendejo y estúpido crea que yo voy a volver a beber. Ah, ya no se me quedó claro por qué llegué. ¿Cuál era el objetivo? A ustedes, ¿no? Y está buscando un chingo de pretextos para volver a caer en las mismas mamadas. Nunca te has hecho responsable de nada. A ti lo que te falta es valor. Serialidad, ¿para qué la quieres impulso? No cualquier pendejo agarra impulso. O ya ven hasta para correr que agarrarra impulso. Y luego por ahí se están robando los tanques de gas o de tu puta madre. Dicho roba tanques malditos de pueblo gente. Maldito roba gallinas. Y no estas, porque estas ni plumas tienen. ¿Pero dame un vasito de agua o qué tienen aquí? No da nada aquí, no da nada. Ni clase, ni agua. Y luego lo que se se va a llamar pedo. Porque si no, vienen casi los bienes. Y eso que es aniversario. No me soportaba. A flóquete entonces, ¿no va a cargar la verga? Ah, pues a huevo. ¿Qué esperabas? ¿Que te vengan a laver las heridas? Que te venga a dar de alta. Que te diga que has hecho las cosas bien. Entonces, a la enfermedad se le habla como es, hijo. O si yo te doy consuelo, al rato me vas a ver que eres la cara de pendejo. A un pinche feo se le habla como es. Porque muchas veces, por eso, los chicos de su puta madre no entienden porque les dan consuelo. ¿Crees, hijo de la chingada? Que estos güeyes, sí, se les tiene que tratar con dignidad. Porque hay una gran diferencia entre la dignidad, el respeto y la integridad. Pero estos güeyes que ya se pasaron de listos con mamá, con papá, con los hijos y hasta con la esposa. ¿Qué crees que necesitas que les aplaudamos? No mames. No, y está cabrón, ¿sí o no? Pero ¿cuántos van a ser responsables? Yo creo que no mueve la pinche cabeza como te colones. Prega un sendedor, este, tú. Por favor, hermano. Ahora vienes vestido de apadrinos, jaja. ¿Cómo le haces? ¿Ya dejaste la bata? ¿Te pusiste la de la recuperación? ¿Cómo le haces? ¿Cuál es el alcohólico? ¿Sú ver un chino de chabas? Quiero brincar a Miguel. Y ahorita ya tú me viste promotor, cabrón. Miren, yo llego a la doblea en 1987. ¿Hay familia? Buenas tardes, familia. ¿Hay familia, hay familia? Sí. Ah, chingón. Digo, para medirme con la terapia. Porque vamos, quítenlo de esa manera. ¡Eh, chuchingada, mi madre! Carajo, se ve que usted fue fiestera. ¡Ah, güey! Ya me la pitaba toda hora en la esquina. A la fin, madre. Las carajo, papá. Te vas a ir al cielo, eh. Búscame cuando llegues. Al cielo no llega cualquier pendejo y del infierno, muy pocos hijos de su pinche madre si quieren escapar. Porque la fuga no es precisamente que te fugues de tu realidad. Aquí el pedo, por ejemplo, las tribunas no las ocupo, cabrón. A final de cuentas se viene a hablar de la enfermedad. Y la enfermedad es algo muy difícil de entender. Aquí el pedo no es que entender. Yo llego a doble en 1987, la banda. Yo llevo 37 años sin probar toda gota de alcohol, cabrón, ¿no? Llegué obviamente en una etapa muy fuerte, no de la sustancia, pero a final de cuentas no importa el tiempo, el paso, no se equivoca. Iban a llegar unos más jóvenes. Sé que muchos están llegando jóvenes, desesperados, agobiados, y no por la sustancia, el síntoma. Aquí hay que ver qué pedo con el fondo, ¿no? ¿Y por qué se suben? Porque muchos nos preguntamos, bueno, llegan los alcohólicos, nos vientan las madres, nos quieren imponer deseos, pero no saben muchas veces ni por qué bebimos. ¿Ustedes saben por qué bebieron o por qué se drogaron, la neta? No creo, hijo, porque el segundo capítulo lo dice. A lo mejor te estabas jugando de tu realidad, compadre. Ahí te va. Dice el segundo capítulo que por razones que son oscuras perdimos la facultad de elección, compadre. Escucha lo que te estoy diciendo, porque ustedes nomás tienen la costumbre de lo que escuchan de cualquiera que viene y los engaña, son las que compran. Pero nunca han tenido, güey, la intención de querer abrir un libro para darse cuenta realmente de qué depende esto. ¿Cuál es nuestro problema? Porque es que tengo esta conducta y estos comportamientos. Es como la familia. A la familia muchas veces le dicen, oye, familia, ¿no te has dado cuenta que tú eres partícipe del problema este? Que tú generaste que él se drogara por descuidos, por lo que quieras, porque a veces le ponen más atención a tus problemas que a la situación, a la circunstancia familiar. Y es un gran pedo a tratar, yo digo, sigo trabajando con gente enferma como ustedes todos los días, voy a compartir, voy para un lado, sigo dando juntas de estudio para la banda, trabajo también con la familia de los internos o enfermos. Ahí de repente, de vez en cuando les pongo un pinche coscorrón para que despierten, porque luego se la quieren pasar durmiendo y haciéndose las víctimas, ¿no? Y aquí no se trata de que se venga a victimizar, aquí se trata de que se haga responsable de usted. Si no puede con él, déjelo ir, que se baña, háblele a la policía, entréguenselo a la policía, que ellos se hagan cargo de su problema. Si usted ya no puede con él, y aparte de que le roba el sueño, le roba sus cosas, pues peor tantito. Porque no me digan que los adictos, los alcohólicos, no nomás andan inventándose mamadas para seguir en el consumo. Y lo peor de todo es que estos lugares a ustedes no les gustan, que porque estamos atentando con integridad, pues si no tienes integridad, no tienes nada, vienes desintegrado. Vienes valiendo lo que le sobra el queso, güey. Un chisguete y de repente dices, mire, ¿cómo le voy a hacer? Usted solo no va a poder nunca, cabrón. El primer paso de irse, vamos a hablar con pasos para que la gente empiece a entender de qué se trata el programa, que dicen muchos, lo tienen por darles los nubos, pero muy poco culero, lo practican. El primer paso es para dejar de qué? No, pero no nada más es para dejar de beber, despierta, cabrón, ya son las seis de la tarde, sigues durmiendo, y la energía, ¿cuándo? Estás vivo, no estás muerto, y te queremos ver moverte, dónde, quién sabe, güey, pero lo hagas pronto, porque el método es de prevención, te va a borrar de 10 a 15, y si no vas a terminar como muchos, güey, estirando la mano y valiendo verga en las cantinas, güey, o en las esquinas, o en la banqueta, porque dime, ¿qué tienes? La escuela no la terminaste, ni trabajo tampoco, familia, creo que está a punto de decirte que Dios te bendiga, cabrón. Entonces, está chingón el tema, mi buen Miguel, pero qué mira la gente rígida, de pueblo, chundos. No, pues acostumbrados, a que con las fiestas del santo patrón, estos hijos de su puta madre van a dejarse de beber y de drogado. Ay, cabrón, pero bueno, yo era una pizza comida a la pinche enfermedad, digo, al final de cuentas, no se trata de venirte a decirte que esta esquina. Si yo te pregunto cuál es tu problema, me podrás decir. Dígate, lo piensas mucho, todavía está a dudas que tienes un problema. El problema no es tu mamá, güey, el problema no es tu papá, no son tus hijos, el problema eres tú, güey. El alcohol es un tirano, tiene una espada, ¿tú qué tienes? Es astuto, es desconcertante, es acérdimo, y burlón te despoja, ¿de qué? ¿De qué te despoja el alcohol y las drogas, compadre? No, señor, ya viste cómo están valiendo madres, hasta como padrinos, tú ponte agujete, amigo, porque luego de repente nomás están juntas y ni siquiera saben qué pedo con el programa. El alcohol nos despojó de las facultades de la voluntad y se convirtió en una mujer sin racional, provocada por el instinto, el instinto se provoca a través de cuatro fases, sexual, material, emoción y la compañía de quien. Y se alcanza una sobriedad, ¿qué es sobriedad? Ya viste cómo estamos, pero re mal. No enfocamos, no hay un introyecto. Nada más venimos y nos curamos, entre comillas, dice que el alcohólico se cura. No es cierto una persona que se cura, ¿qué es lo que pasa? Se rehabilita, se reincerta, empieza a meterse a la concentración de sí mismo, sin llegar nuevamente a despertar, ¿qué? El ego. Ahorita les voy a explicar todo, háganme cuenta que les vengo a dar la clase. A la familia, pues mi respeto es a la familia, ¿eh? No cualquiera lidia con un enfermo. Digo, cuando llegó a la vida, a lo mejor muchos pensaban que iba a salvar tu vida, ¿verdad? Porque muchos pusimos nuestra voluntad y nuestra vida, cuidado de ellos, cuando eran niños. Este me va a sacar del atolladero, este va a ser licenciado, va a ser abogado, y miren lo que se convirtió la mamada. ¿Verdad? Porque tenemos las expectativas muchas veces puestas en ellos, cuando muchas veces no nos damos cuenta que con el tiempo, el alcohol que es un tirano, tiene una espada, ellos no tienen ganas, más que del consumo y de la locura, son hijos predilectos del caos, si me equivoco. ¿Quién de ustedes acabó la primaria? ¿Qué óbolas? ¿Qué óbolas? Son contados, padrino. Y digo, no se trata de venir a hacer o venir a calificar a la banda, se trata de hacerles entender qué pedo tiene, cuál es su problema, y cómo podemos hacer equipos, familia y adictos, padrinos, y directores de escena o de drama, porque la película puede ser exitosa, si todos trabajamos juntos y en unidad, pero si empezamos con disparate y con locura, esto se lo va a llevar su pinche mano. Esto, por necios, por tetos y por pendejos, me estoy despertando. No, 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 no. Y entiendes que muchas veces, yo llegué a un grupo de estos carnales, yo llegué a la edad de 23 años a doble A, a los 23 años llegué, el algú me había despojado, no de todo, porque la edad era mío, la casa era de mi mamá, vivía, y no de atimado, era su hijo, y tenía derecho, pero no privilegios, como ustedes, que luego se ponen bien al pedo, que por qué lo han hecho. Pues, ¿a dónde te mandamos, cabrón? Lo has querido intentar muchas veces. ¿Quién de ustedes ha intentado querer dejar de verlo de drogas? Son muy pocos. ¿Y lo han logrado? Ya ven, no se puede. ¿Por qué les digo? Porque hay una obsesión, una compucha, y luego dicen, por ahí, que la demanda con la alergia es orgánica e inorgánica. Sí. Yo de repente pensaba y creía, fíjense, yo llevo a los 23 años la banda, a doble A, chingón, estaba chavo, tenía 23 años, en ese tiempo, pues, obviamente, estaba chulo. No, sí, me ha gustado. O sea, lo digo, en el aspecto del templo, pues, estaba chingón, formido, pues, mamador. Siempre me gustó el deporte, siempre me ha gustado el deporte, de hecho, practiqué la lucha libre. Muy poco, pero la practiqué, porque llegó el alcohol, me despojó hasta de la máscara, y con ustedes, yo tengo que ponerle otras máscaras, las cuales me he tenido que ir quitando con el tiempo. Una a una han tenido que ir caer las máscaras, realmente, porque de repente, el enfermo no se da cuenta que está lleno de personalidades. Hoy puede ser uno, mañana otro, y de repente, si no te salen las cosas como piensas, chingó a su madre por impulso, se convierte en deseo y locura. No vamos a ponernos chingones, este, no sé si por ahí está un tal carnalito que traía la chaqueta de soldado de guerra. Ven para acá, hijo. No sé si está en la tienda lejos, venme tres, dos cajetillas de cigarros de las chafas, para la banda, por favor. Ah, ya las vuelvo a tres, no, chido. Yo, porque si no la banda, pues yo fumando y ellos viéndome. Ahorita nos vamos a traer que fuman, cristal. Yo voy por él. Ahí está, mira, ya llegó el clientazo que se va a ir. No, mejor voy contigo, porque luego se van, hijos de la chingada. Ya no regresan ni con la pipe, hijos de chingada. No sé cómo se fume la droga, ¿qué eres tú? Cristalero, ¿tú qué eres? Alcohólico, carácter, cuando no hay un abrazo, cabrón. Porque alcohólicos ya hay muy pocos. Ahora están llegando, no nos espantamos, nos dice el paso. Iban a llegar unos más jóvenes con otro tipo de problemas. La sanidad no es el trastorno, es el retorno. Y no quieren regresar, que es lo más cabrón. Somos obsesivos y somos compulsivos, compulsivos, obsesión y compulsión, limitándonos en la ley de orgánica y orgánica. Y se alcanza una seguridad que creo que esto no nada más es contención para la banda, que luego no logre entender que solo es contención, cabrón. Estamos conteniendo a la bestia, al rabioso y mudo Mr. Hey, cabrón. Ahí te lo voy a explicar todo la banda, chingón, me da un chingo de gusto estar en su grupo, venir a compartir las experiencias, porque en eso se está. Imagínate un cabrón como el que llegó a los 23 años, el día de hoy que su vida sea otra. Yo era un alcohólico, crónico, padrino. También probé las drogas. Sí, gracias, mi pañazo. Yo probé las drogas, se les tiene por la marihuana, alguna que otra pastilla, de esas que hoy la psiquiatría le está mucho cabrón porque de repente por ahí los señores historiadores y conocedores de la metamorfosis mental, piensan que los grupos los tenemos cerrados. Mire, cabrón, en los grupos no los tenemos cerrados, inclusive no alcanza, inclusive para un mejoral o para una pinche aspirina para el dolor de cabeza. Deje de decir mamadas, culerito, eh. Por luego de repente es fácil abrir los hijos, venir a trabajar con ellos y de cerca. No dejarles tarea, no venirles a dar la clase, ven, imprégnate, trabaja con ellos, empieza a ser seductor y comedor en la escena. No quieren un abrazo, quieren la experiencia, para que entonces se agarren de ahí y podamos remar juntos por la balsa. Ya después si llegan al barco vamos a ver qué pedo con la pinche experiencia, ¿no? Pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan. Fíjense, yo era un caso a lo mejor perdido para la familia, porque la familia pues no había un pinche cacahuate con mí. Cuando yo tengo contacto con el alcohol, que fue a los, ¿qué te gusta? No a los 10, no a los 12. Por ahí en una etapa donde la pinche adolescencia subió una transformación y empieza a juntar muchas cosas que te hicieron daño desde Chaví. Para la banda que vive con recuerdos infantiles, porque hay mucha gente que vive de recuerdos infantiles y ni cuenta se da, que porque le hizo falta una caricia, que porque Santa Claus no le trajo nada, que porque los reyes esto, su pinche madre, el délici de atención, lo que muchas veces no llegó a tu vida, lo que te hizo daño para empezar a acumular un chimo de emociones raras que en el segundo paso a través del tiempo y lo que escuchas vas a entender de qué se trata. Ahí les va. Entonces yo llevo a doblar ¿quién es aquí el padrinazo? O el chalán que cuida a los pelones. Hace ahora el canalito carajo, papá, rifado mi flacón. A la banda hijo. No te vas a chingar ni yo no, es que ya trabaja. ¿Qué, bro? Los cabrones son muy raras. Tan chingón, gracias Miguel, neta por el espacio. Yo, a final de cuentas, no quiero cambiar la vida de nadie. Pero muchos dicen, pero la suya ya cambió. Claro que ya cambió. A repetidas humillaciones, el temor es toleado por la ira y no me daba cuenta del progreso. A veces era tan pendejo que perdía de vista la esencia. La presencia podía estar como muchos que de repente me decía mi viejo, pochito, ¿y te vas a quedar? Fíjate, yo llevo en 1987, Miguel, a un campo de concentración al cual obviamente me costaba trabajo entender en qué momento la CUR me despojó de las facultades de la voluntad y se convirtió en una urgencia. El programa consta de 12 pasos, ¿verdad, padrinos? Felicidades a ustedes que tuvieron un año, Manuel. Permítanme. Un gusto, un privilegio. Un año, compañeros, no cualquiera. El año, cuando tú llegas al artisticio, que eso después lo vamos a hablar, primero se pacta con el alcohol, después cada quien vive su armistismo. El armistismo es una guerra interna la cual tenemos que tratar porque la lucha no está afuera, está adentro. Ahorita que escuchaba mi canal que decía de los defectos de carácter, fíjate, los defectos de carácter, ¿en qué paso se encuentran tú, Miguel? Ya realmente para trabajar con ellos. En el sexto, en el sexto ya tienes que empezar a entender de qué se trata, no el impuso. Empezar a ver qué pedo con el defecto y son siete empezando por cuál? Orgullo. El orgullo. Y el orgullo es el comandante en jefe, ¿verdad? Es el que controla el pelotón que tiene atrás. Y decía Bill W, porque yo a lo mejor no hago fábulas de Bill W, pero al final de cuentas se tiene que mencionar como la de Bill. Ya después te digo cómo la veo yo, ya después tú la vas a ver como tú quieras, porque al final de cuentas es el programa que es egoísta y personal. Lo vamos a hacer sencillo, carnalista. No se trata de venir a mentar la madre. Mucho alcohólico cree que por el hecho de mentar madres va a encontrar esa respuesta. Inclusive dice el programa que aquellos que en su momento han vivido de la ira es un lujo que nosotros no nos podemos dar. La ira nomás se hizo para los normales, para la gente normal que entre comillas piensa que no tiene problemas porque hay gente que piensa y cree que no tiene problemas. Y luego dicen los normales es que yo no tengo problemas, ¿cómo no? Tiene cuatro instintos, también tiene defectos, también tiene doce síntomas de una borrachera que a lo mejor en el décimo paso no sabe ni por qué, güey, la moral lo aplasta, güey, porque luego de repente la moral te reclama, ¿no? Cuando no bebes, cuando no te drogas, cuando nada más andas por impulso y a lo pendejo, viene un reclamo y no es de la conciencia, miren, a veces me decía que vino en ese tiempo cuando le llegué a mi voz a hablar, ¿te vas a quedar güero? Le digo, híjole, la chingada, le digo, yo creo que no, en ese tiempo los grupos no eran tantos, compas, yo llego en 1987, había grupos de 24 horas, muy pocos, sin mencionar a los personajazos que de repente por ahí los ponen en una repisa y un pedestal, hicieron lo mismo que nosotros tuvieron que haber llegado para empezar a plasmar una historia diferente a la de los demás, como la tuya, como la de él, como la de cualquiera, por eso el legado dice, donde quiera y con cualquiera extienda su mano pidiendo la ayuda, allá estará la madre amorosa que es doble A, la fraternidad de espíritu se puede confundir porque todos andamos en busca de la tranquilidad y la felicidad, pero la felicidad que nosotros obtenemos como alcohólicos y como adictos es precisamente estado de euforia, aquellos que han probado la droga, ¿no? por decir, mi carnalito este pequeño que no sé cuántos años se engaja, pues ya se metió un cristal, ¿no? ¿qué más te metiste? Mierte monas y de todo, hijo de la chingada, y no monas de trapo, ¿verdad? o de acerrín, o te han metido una mona de carne, todavía no te enamoras, pues ten cuidado porque ese amor apesta y luego con ese pinche aroma de benamí, 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 hace daño ese pinche aroma y luego te vuelves dependiente y clitoriano y las mujeres adoradoras de las pequeñas cosas, ¿cómo les puedo hablar? O sea, yo no soy psicólogo, no soy técnico, entiéndelo, yo no soy inclusive consejero en adicciones, a mí nunca me ha gustado colgarme medallas que no me corresponden, yo llegué a doblar con un sentido, no con un síntoma, la persecución no es el delirio, tampoco el disparate, es la búsqueda sin llegar a ser egoísta, empezar a entender que el pedo y el campo no está minado y que la experiencia puede ser fabulosa cuando es compartida, cabrón, ahí nomás para que vayan entendiendo porque luego de repente la gente piensa que vengo a maltratarles el ego, no al contrario que Dios las bendiga y que de alguna manera se den cuenta que tratar con un enfermo no cualquiera, y te puedes llevarlo toda la vida, padre, y no, estos cabrones desde chavos que no te diste cuenta como padre, como tutor o madre, tenían una vida ingobernable como la tuya y cuesta trabajo hacerles entender de qué se trata la obra y que juntos podemos hacer muchas cosas y lo dice la tradición separados no vamos a hacer nada, 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 aguas con mis padrinos que de repente pierden el piso porque luego el pinche alcohólico ya le dices padrino y ya siente que flota el hijo de su puta madre loco, pinche padrino caimal loco, hijo de la chingada, yo nunca he sido padrino y tampoco trato de venirles a dar la clase, trato de ver mi enfermedad que ya es esperada la prueba, una de ellas dice por ahí que antes de que llegue la sobriedad que van a llegar, no, las pruebas de ácido no llegan en ese momento, los disturbios emocionales y un disturbio emocional que es segundo paso, muchos hablan de un poder superior y le he dicho pero de qué te agarras como poder superior si las emociones no se ven pendejo, a veces el alcohólico nomás se copia lo que escucha del padrino, ahí se la lleva con el tiempo copiando a su padrino, siendo la pinche copia bizarra y barata del padrino y así no es cabrón, usted tiene que venir a buscarse, encontrarse y darse cuenta qué es lo que quiere a partir de lo que despierta y lo que va a despertar que es la conciencia y la conciencia despierta con qué padrino con dolor y el dolor no te gusta y el segundo paso te habla del sufrimiento y esa figura primordial se tiene que desprender del cielo y tiene que ver realmente como lo dice el capítulo usted va a ser levantado entre los escombros de la basura o de los muertos y va a tener que caminar con ellos y en el tercer paso nos dicen va a poner su voluntad y su vida al cuidado de de Dios la concepción no es divina fíjense tan chingón el tema gracias yo tengo la libertad de poder hablar como Dios quiera sin atentar con tu integridad física moral y espiritual cabrón estamos hablando entre enfermos pura gente enferma para que por ahí no piensen que los vengo a atacar porque luego piensan que agarro a las personas de Coto decía por ahí un pendejo a donde estuvimos llevas muy poco culero ya te dije primero camínale ya después vemos después de los 20 acabas de cruzar una frontera te falta todavía la otra pendejo la frontera emocional puto idiota y esta frontera se cruza cuando tienes 20 años en AA cuando tú llegas a la AA el tiempo se pasa como agua carnal a lo mejor ni cuenta se van a dar cuesta trabajo claro que todo trabajo cuesta te dicen tiempo no tienes dinero te lo acabaste y esfuerzo no le quieres poner para recuperarte o quererte levantar hijo de la chingada entonces a mí me decía padrino en ese tiempo me dice te vas a quedar güero imagínate el lugar era un centro de acopio yo siempre le he llamado un centro de acopio mucha gente amontonada ya lo pendejo eran más de 200 internos todos pelones parecía puesto de melones si padrino lo que tengan un fundillito también libero fundillos ando liberando fundillos también por ahí las madrinas que no han visto las estrellas yo las llevo un planeta madrina no soy especialista ando destapando caños hijo de la chingada no pues imagínate una persona como yo con tantos años a mí la pinche crítica de estos pendejos me lunto en la punta donde ya sabes el flyer a mí pa que chingues a tu madre como yo muy pocos culero con casta con valor y con aventuras que ya las superé todas y vaya que estuve en peligro pero no puse peligro a la familia porque un pendejo como yo lo que menos puede hacer es seguir recogiendo migajas y haciéndose pendejo como la víctima el pobrecito es que no puedo es que quien sabe que pasó es que no me ayuda el chingue que a su madre deje de hacer deje de hacerse lejos deje de hacerse lejos hay algo están vivos hijo y esto ya cuenta man sabes como se llama eso energía mientras hay energía va a haber vida y cuando la energía se vaya tu vida va a empezar a padecer puedes vivir de apariencia puedes venir al grupo puedes estar en una silla y creer que aparentas estar bien cuando no es cierto, tienes cuatro instintos, se revelan, el sexual necesidad, urgencia o compañía, el material estirando la mano o trabajando dependiendo de los demás, el emocional que es la locura más grande que puede tener el alcohólico, andar girando en un eje no saber ni por qué camina ni por qué se mueve a veces están gritando a lo pendejo o hacerse la víctima, y por qué yo porque a usted le tocó nada más porque mucho culero le gusta hacerse la víctima y le echa la culpa a Dios, si o no o luego anda queriendo que Dios les ayude con su mamada porque viste hay un folleto que se llama el mito de la perfección que soy yo lo siento papacito yo soy Poncho El Greñas, el mito de la perfección dejé de beber y mi vida es otra aunque lo dude ya no vivo como vivía, ya no pienso como pensaba y ya no soy el salvaje que llegó a la dobla imaginándose que las cosas iban a cambiar si yo cambiaba el quinche cambalachero cambio, cambias tú me das, yo te doy ¿qué hacemos juntos? nada güey el problema es egoísta y personal deja de andarle jugando al rescatista deja de andar creyendo que andas salvando vidas hijo de tu puta madre pinche metiche ojete pinche que da bien ojete empezando por la familia que ya sabes que la familia como es metiche a la verga que dijo Sanos cuando los tuvo enfermos inclusive a los hijos los titula y no los manda a la escuela dime si no son mamadas no, yo soy padre yo soy padre de una chamaca la cual no tiene que estar en el hocico ni de la tribuna tampoco del tributo el enfermo soy yo no es mi hija a veces ustedes vienen y hablan de su mamá vienen y hablan de su papá vienen y hablan de todos si ellos no son del problema el problema es usted que se viene a curar que vienen a querer decirnos realmente donde está el problema cuando el problema lo tiene usted si no le gustan las cosas como son agarre sus cosas y tan sencillo tiene dos pies muévase a donde a donde quiera y pueda chingar a su madre no, pues es que si yo me voy se van a morir de tristeza que yo creo que sí, güey la característica del ser humano cuál es padrinos la pinche soberbia todos somos soberbios hijo de la chingada a pesar de no tener nada nos atrapa la pinche soberbia somos ególatras aunque el programa diga que hay dos pozos pero no quieres enterrar nada por eso me regreso al primero y dice que el fracaso ahí está ningún fracaso es tan doloroso como es tenés que admitir que yo la sustancia derivado causa no me está provocando más que un problema y es mental y a veces no lo digo y me quedo callado y el silencio no sabes de qué tamaño pesa y aguas para los muchos que de repente hay un chingo decía mi padrino en ese tiempo bueno, te vas a quedar te digo viendo las circunstancias y viéndolo a usted mejor me voy a la ver ¿por qué te digo esto? porque luego de repente el alcohólico lleva tiempo pero tristemente no he hecho nada se ha hecho bien pendejo decía por ahí mi viejo en ese tiempo imagínate el grupo grande mujeres había dos bien puteadas la guayaba y la tostada como las que están aquí de esas mujeres que aman con intensidad de esas que se entregan al disparate y a la locura de esas mujeres que tienen celular y no saben a quién mandarle mensajes de esas que se entregan al apetito y a la bocanal sexual y cuando el padrote no les resuelta se ponen a sufrir y a llorar por lo que se fue vamos a empezar a ver las cosas como son porque luego de repente el enfermo quiere que le maquillemos de enfermedad y mucho pendejo en los grupos tiene la puta idea de que tenemos que hablar de nosotros porque ellos dicen háblanos de ti digo ay no mames güey vamos a hablar de la enfermedad cuatro instintos y yo no te puse la bata yo no doy diagnósticos yo siempre le he dicho a la banda que tiene centros de acopio o internamientos de este tamaño si este hijo de su reputa madre como interno como loco en veintiún días no da vistos de salud vámonos a chingar a su madre vámonos sí porque en veintiún días nos tienes que decir realmente cuál es tu problema y cómo te podemos ayudar y si no quieres estar cerrado a la gracia en el cuarto paso te van a abrir la boca y no sabes de qué tamaño uno porque tenemos temor y ese temor a dónde nos lleva fíjense ya muchos fueron a escribir aquí si padrinos también ya se aventaron las de Abel y Caín puro drama y comedia con la cuarto paso ¿verdad? y el cuarto paso ¿qué dice? el cuarto paso dice que no puede ser promovido tampoco inducido y ustedes se los han llevado a nomás hacia lo puro pendejo ustedes ni siquiera han preguntado realmente de qué se trata un cuarto paso ni qué van a ir a hacer y el cuarto paso dice que sin temor hicimos un minucioso inventario moral y el temor es uno de los asesinos más grandes que puede haber en el programa de hecho el quinto capítulo nos habla de cien temores que tenemos como enfermos y el temor se convierte en un tirano no tiene espada tampoco te despoja de las facultades y de la voluntad aquí lo que te despojó de las facultades y de la voluntad no fue el alcohol fue la emoción compañero ustedes vienen y se quejan de la droga porque creo que todos son adictos ¿verdad? ay no más mira mejor hubiera sabido tu padrino no sé un crematorio porque acá ¿no? ¿qué más cositos de la chingada ya solitos prendes padrino y luego no quieren entender las repetidas humillaciones hermanos te has quedado solo te has quedado sin nada andas valiendo lo que le sobra te digo a la cueta y no quieres entender déjale creer que eres malo entiendo hazte responsable ya deja de andarle jugando al niño y a la caricatura que nunca viste en la tele hijo de tu puta madre ya probaste las drogas ok estoy de acuerdo ahora ponte en tu voluntad ponte en acción ponte a hacer algo y déjale hacerte la víctima que no te queda de andarle jugando al mar hijo de toda tu puta madre pinche padrote de rancho culero piense dale esa culpa no pasa nada oye si esta chingue a su madre como nos vamos a ver saliendo todos presos que tal estuvo la junta de poca madre vas a venir mañana para que me la curen nadie nadie escuchen carnales nadie 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 grábatelo en tu cabeza nadie te va a quitar la botella es obsesión es compulsión y esa led y luego les digo ustedes se mete en cristal piedra grava varilla cemento han de cagar colados yo no sé por qué no se quedan banda miren yo al final de cuentas les vuelvo a repetir a un grupo en el cual había un chingo de gente amontonada aglomerada pero no era pendejo para no darme cuenta de donde había llegado cuadrino ya era tiempo de parar lo que dice el programa una curva descendente como el isquiador no encontraba el fino al final me tenía que parar al final de cuentas tuve que entender a repetidas el temor ya está ahí qué voy a hacer con mi fondo seguir subiendo y revolcándome por lo mismo no viejito el segundo paso dice que le vamos a dar la vuelta a la página y que ese es el fin de tu vida pasada y ese es el principio de una nueva vida cabrón dice cuando yo entonces llego a doble A con las intenciones de parar la bronca esos carnalitos apenas están desenvolviéndose del problema todavía les falta caminar tregua pero un año es un año y cuesta tiempo dinero y no sabes lo que cuesta darle continuidad y luego si las cosas por ahí no te salen como tú piensas o crees empiezas a decepcionarte y empiezas a creer que esto no funciona cuando hijo de su puta madre se ha ido de doblar echándole la culpa al grupo a la fortaleza al refugio como lo dice el onceavo capítulo que a donde quiera que vayas o te pares encuentres un refugio el cual te puede ayudar con tu malestar lo que te dio jovialidad lo que en su momento en el cuarto paso te dijeron el cuarto paso dice verdad en esa búsqueda de satisfacciones sexuales materiales emocionales nos dimos cuenta que eran sueños disparatados de pompa y poderío a veces le digo a mi carnal cuando las batallas no se ganan le digo es que no se pueden ganar de un día para otro cabrón entiéndelo aquí tenemos que hacer algo y si no hacemos meditación y no hacemos oración de nada sirve compa si no hay acción en nada a mí te la puedes pasar poniéndote la mano en el pecho y pidiéndole a Dios tus ruegos o tus súplicas no va a funcionar no hay un contacto consciente entiéndalo y ese otra vez le decía por ahí un carnal este ay porque cada pendejo que te encuentras y no hay choro le digo este pues no lo no sé qué problemas tengas güey no puedes cabrón te necesitas para decir no cabrón qué te falta valor no la voluntad ya se perdió hace mucho hermano y lo dice el tercer paso vas a poner tu voluntad y tu vida cuidado pero de dónde se agarra Dios el peor es cómo es que concibo a Dios cómo es que llega Dios a mi vida leyendo la Biblia yendo a escuchar misa pagar indulgencias hacerme pendejo y hacerme la víctima siguiendo siendo irracional mejor me vuelvo racional y empiezo a entender de qué se tratan mis patrones y cuál es la conducta cómo es que la hebra corrosiva que entrelaza todos los pinches males de mi mundo no los puede haber de cerca tengo miedo y mucho pero a qué le tienes miedo cabrón a qué le tienes miedo a que te digan que no a que te digan que sí saben por qué llegamos a la dobla por indecisos y por las circunstancias provocadas por el instinto empezando por el sexual si me dijeron situaciones sexuales a la entidad me puedes decir una sin que reveles tu anonimato a los 13 por ahí te tocaron le hicieron daño ni ni pedo pero ese trabajo no lo has hecho y esto lo vas a hacer con tu padrino en el quinto paso una confesión con el padrino y por ahí con Dios si puedes contigo ya le hiciste si no síguete haciendo pendejo y sigue conservando el secreto porque te lo vas a llevar a la tumba fíjense ay cabrón es que está bien cabrón con ustedes yo no sé pero digo yo luego los viejos son un milagro y no es que los venga a juzgar yo desde que llegué tuve que abrir las antenas padrino estar atento a los gritos desesperados no de auxilio los gritos son internos no de afuera por eso dicen por ahí tu interior cuenta lo de afuera que no sirve muchas veces estamos buscando por afuera y adentro está el problema le andamos echando la culpa a los demás madrina a los vecinos a los amigos a la gente que por ahí con la que te juntaste sí o no es más la familia en el cuarto te dice no te juntes con ellos te van a hacer daño son malos cuando no saben que el culero eres tú le decía por ahí mi viejo en ese tiempo ponchito te vas a quedar le digo mire no sé cuánto tiempo sea lo que estén dando en este grupo pero voy a ver qué pedo con la aventura yo llegué tocando yo llegué tocando la puerta de este grupo a los 23 años padre y todos me decían ¿quién? la vieja Inés hijo de tu puta madre ¿y qué querías? ¿tienen un listón o me van a dar una brija? no, yo voy a hablar como es deja de voltear a ver a tu marido hija deja de creer que no te metió la verga si te engañó con una mentira y mira ¿dónde estás? y luego le quieres echar la culpa al tirano cuando sabes que tú fuiste la responsable de haberlo admitido en tu vida en tu casa te dijeron que no te metieras con él y te valió verga que era adicto que era chismoso que era mitotero y tú pensaste que con tu amor iba a cambiar chingaza no padre las cosas como son sí tengo el derecho ¿verdad padre Inos? sí pero luego de repente por ahí dicen no pues nomás viene a darle la madre y se va ¿cuál es que digo? no hay ser humano por bueno que parezca exento de esto que no tienen instinto no se revelan el sexual el material emocional vámonos al cuarto paso y dice el cuarto paso que la naturaleza te dotó distintos para un propósito ¿ya se cumplió el propósito? ¿el sexual para qué? para estar bien con tu pareja para poblar el mundo pero tal parece que de hecho el estar con tu pareja ¿qué provoca? problemas al principio de poquísima madre la relación ¡Uuuuuh! la madre cuando empieza uno la relación ¿apoco no es de poca madre andar chingón? ando uno flotando y lo ando uno exhibiendo por todo vas al pinche monstruo maldito ¿y apoco no tu jeva te dijo hija ¿y esta mamada de dónde la agarraste hija? en este tiempo no ibas al grupo si no te mandan a que lo cambiaras por un joyeto culera yo estaba chavo y no hablo de mí ¿eh? para que no y no hablo de mí no porque no ya chingas a tu madre es andar tocando el fondo y andar subiendo por lo mismo como que me suena con parza barata güey esto es de trascender si ok llegué como muchos como ustedes no creyendo pero tuve que creer y no en Dios tuve que creer ni cabrones a Dios le vale verga que creas o no en él güey y lo dice el segundo paso ¿acaso será que de niño usted dejó de creer? ¿acaso usted de niño perdió la fe? ¿pero en quién? si lo único que le hicieron creer fue ver una pinche repisa llena de santos con una pinche vela le pusieron al hijo de Dios como imagen o como símbolo y pensó que era castigador cuando sabe que el castigado fue él a usted nomás no trajo el lápigo del árbol no se haga pendejo vamos a despejar un chico de dudas si es que puedo y si no pues lo siento ahí me acusan con Dios la vez que son chismosas está con Dios a todo el mundo estás acusando con Dios güey señor el greña se vino a pasar de verga tú lo mandaste te va a decir mira ya mejor duerme hijo de tu puta madre entonces yo fíjate no digo donde tenía que estar ahorita pero puta madre mira donde estoy cabrón no güey pues hay cosas que ya estaban dadas y no puedo ser mercenario de esta madre y no por lo que den compita al final de cuentas no se trata de eso dicen que la charola vicky y el responsable se hace pendejo con lo que le corresponde güey yo llegué a doble A güey a entender de que se trataba el déficit de atención y darme cuenta que mi madre no era culpable de qué güey de haberme dado la vida una mujer que me trató mucho tiempo que me dio la vida que no fue un acto de caridad fue de amor a lo mejor como muchos piensan y creen que no fueron deseados y cómo sabes que no te desearon porque hay gente que por ahí en los grupos dicen es que a mí no me desearon cómo sabes a lo mejor fuiste un deseo no un disparate o fuiste parte de la locura de una relación sexual nada más güey fíjense yo trabajo mucho la parte sexual porque es la que más daño hace padrinos de hecho por ahí el cuarto paso nos habla no de dos preguntas sexuales el cuarto paso nos habla de veintinueve preguntas nueve son sexuales once son sexuales once materiales y las demás se reparten entre la emoción y la parte social y muchos de nosotros somos sociópatas no nos gusta integrarnos con los demás es más por ahí tenemos dice por ahí el sexto caso intentos de suicidio inclusive por ahí muchos nos hemos querido quitar la vida y no sabemos el porqué ni qué lo provoca el instinto ¿por qué? porque el instinto se revela ¿y qué provoca? miedo ansiedad y frustración y por ahí dice un poquito más adelante dicen ¿cómo? ¿cuándo? ¿y dónde? y luego dice el capítulo ¿cómo éramos? ¿cómo somos? y lo que nos aconteció en esa parte el palino tenía razón mi buen Miguel cuando dice Alfonso abra la mente no se resista déjito pero en la voluntad y que la desgracia del instinto se revele constantemente sobre la natura humana fíjate lo que decía mi padrino yo llegué chavo te vuelvo a repetir no quería quedarme el alcohol como tirano tenía una espada yo no tenía ni consuelo y no estaba afligido sería un disparate decirte que bebí porque mi madre no estuvo conmigo sería un disparate decirte que mi padre me golpeó como tirano mi padre nunca me tocó un cabello mi padre no es alcohólico vengo de una familia numerosa ocho hermanos cuatro hermanas cuatro hermanos cuatro hermanos los cuales dos siguen en la ingesta uno ya está muerto y estuvo en doble A yo que soy el del medio y no me aplastaron porque no soy gusano cabrones sí porque luego ya ves que no aguantan los pendejos que te dicen que el que más sufre es el hermano del medio el sufrimiento es una parte que dice en la misma tradición que puede ser opcional hay gente que le gusta estar sufriendo a lo puro pendejo y no sabe qué pedo con el sufrimiento hay gente que quiere que quiere el dolor pero dice el cuarto paso que hasta el del dolor hemos hecho un placer largo y doloroso nos encanta estar viviendo de esa manera a prisa y a lo pendejo y nos gusta hacernos las víctimas ¿a quién? ¿a cuánta gente no le gusta hacerse la víctima? el pobrecito la otra vez precisamente una madrina de por acá de Puebla me decía oye padrino Poncho le digo mire no soy padrino y para usted soy Alfonso señora desconozco totalmente su problema y las circunstancias que provocaron que sus patrones de conducta no fueran trabajados y sus resortes todavía no estén montando señora y si es que no tengo derecho a estar sufriendo le digo el tiempo que quieras señora ese no es mi problema es suyo resuélvalo usted es un enigma desconcertante para muchos pero para doble usted dejó de ser una más señora usted tiene un problema no privilegio usted no otorga la voluntad usted lo único que provoca son disturbios a cada rato y se quiere hacer la víctima para salir inmune no se haga pendeja ahora le digo que las terapias les va a molestar a muchos les va a ser incómodo que yo les hable así por su pinche soberbia porque nunca han aceptado porque una cosa es admitir y otra cosa es la aceptación cabrón es el gran pedo que hay en doble A a mí cuando me dieron en el casco lo tuve que aceptar de buena voluntad no había de otra y no porque me hayan pendejeado la banda de hecho yo le digo al padrino a ver ahí vamos por partes a mí me quita esa etiqueta y no porque no me guste a final de cuentas es una palabra que si la vemos en el diccionario no es ofensa pero ustedes todo lo ven como ofensa todo lo ven como ofensa nunca han visto el tercer paso como es el cuarto paso por encimita el sexto te ha valido ver el defecto en el séptimo dejaste las cosas a medias en el octavo el subconsciente mira como te quieren en el noveno quieres un perdón cuando no te ocupas de la oración en el décimo no puedes dormir tranquilo cuando la almohada ni la tocas hijo de tu puta madre en el ochavo quieres un paraíso y no tienes contacto consciente eres inconsciente eres inconstante ¿cuántas veces has oración al día? desde que te levantas te vale verla como te levantes nunca has tenido un contacto consciente con Dios es más no le agradeces el día de hoy nomás te levantas y si ves que la pinche vieja está al lado de ti ya la hiciste pinche dependiente idiota y la mujer es igual con su puto monstruo con su robin y luego te llevaste un bestseller vale verga y luego por ahí si son celosos o celosas que digas que luego no lo quieres dejar venir al grupo porque hay un chingo de putas no son putas son madrinas no mames y te digo en ese tiempo el grupo era grande había 200 internos y ya que nomás de qué tamaño era el espacio el espacio no del espíritu el espacio la dimensión a mí me decía el padrino monchito primero esta dimensión después vemos qué pedo con la cuarta para darnos cuenta de realmente qué es lo que quieres ver dice va a ser catapultado a la cuarta dimensión de la existencia y a muchos no les gusta ver la realidad nos cuesta trabajo ser realistas vivimos del drama de la comedia vivimos de los disparates y la justificación somos expertos en los cuatro campos donde el alcohólico y el adicto es maestro de la mentira la justificación la evasión y la patraña ¿a poco no tuvimos que mentir? ¿cuántos de nosotros no hemos mentido? toda la vida somos mentirosos ¿y qué provocó la mentira? el miedo por miedo mentiste fue el pinche miedo el que te hizo mentir porque sabías que iba a haber pedo y te preguntaron oye hijo ¿viste esto? no y luego ya desde chavitos nos quisieron terrorear desde chavitos el terror un chavo capítulo terror aturdimiento frustración y desesperación solo aquellos cabrones que le han caminado por este derrotero de desgracia salva de lo que se está hablando esta tarde los que tocaron su fondo y no de sufrimiento porque el método de que es de prevención te vas a ahorrar de 10 a 15 años de sufrimiento y aguas con los pinches esqueletos porque luego el alcohólico nomás viene a desenterrar esqueletos a lo puro pendejo y luego el ego que tiene 5 componentes el ego está compuesto ¿por qué padrino? por la división ¿y cuántos culeros no venimos al grupo a dividir? ¿y cuántos culeros no venimos al grupo a competir? ¿y cuántos culeros no venimos con nuestro intelecto? y creemos que sabemos más que los demás y la palabra más importante que hay en dobla no es precisamente la humildad es la acción y si no hay acción no hay humildad y usted no llegó al doble A siendo humilde no se haga pendejo ¿qué quiere recuperar? luego le pregunto al enfermo ¿qué quiere recuperar? no, la familia no se va a poder capítulo muy lejos y a la distancia la familia después primero te recuperas tú porque lo dice el axioma breve y corto una palabra con un espacio breve y corto y el pensamiento largo y hostil tres axiomas lo primero lo primero ¿y qué tengo que venir a recuperar? la humildad no, la humildad no llega sola el equilibrio el equilibrio y lo dice el síntoma de la borrachera seca usted lo que perdió fue el carácter nunca lo tuvo fue indeciso como podía decir que no como podía decir que sí y se aventaba broncas que no eran para usted pobre pendejo ahí le va ahí chingón el tema ahorita no va a matar largo ya después se ponen a tragar o a bailar o lo que quieran que es a lo que viene nomás a tragar sí, a ti una junta de información no te interesa de hecho yo a los grupos a donde voy les he dicho ¿para qué haces una junta de información si a la familia lo que menos les interesa es saber de qué trata su enfermedad? están tan distraídos con muchas cosas que lo que menos les interesa es saber realmente cuál es su problema decía por ahí mi padre en ese tiempo Alfonso te vas a quedar te vuelvo a repetir la escena sin llegar al drama y la comedia sigue siendo para mí los reflectores que se queden prendidos los actores que se empiezan a bajar poco a poco obviamente que llegué a un lugar hostil a donde había tenido 200 internos todos estaban pelones parecía puesto de melones antes los pelaban a todos decían que por higiene no sé si realmente era eso yo llegué con el pelo largo nunca me lo he cortado y tampoco me lo he cortado porque llegué solo yo no había acompañado ni de Dios ni de la voluntad llegué con una sobrevia como la de ustedes pero ya no había otra puerta y lo dice el segundo paso innumerables caminos en busca de la fe por eso dice el segundo paso ¿acaso será que de niño perdiste la fe y dejaste de creer? pero ¿en quién creías? lo que te hicieron creer ¿quién te hizo creer? hay muchas cosas que de repente yo por eso soy así palinoneta soy bien al chile la banda a mí no me gusta darle mano vuelta a la pinche pelota a la verga como dicen las cosas como son no pues imagínate decían es que luego de repente te pasas de listo le digo no yo no soy soy inteligente creo que una de las promesas es bien verga intuitivamente saber resolver cosas que antes me incomodaban hoy no puedo estarle echando la culpa a los demás compadrito ya me cansé de andar matando personalidades cabrón en su momento ni siquiera lo hice a mí alguna vez me preguntó el padrino ¿y qué fue el problema que te llevó a beber? le digo nadie yo lo hice porque quise y al final de cuentas el día de hoy tengo que tocar mi fondo para que otros lo vean de cerca pero qué sufrimiento les vuelvo a preguntar qué sufrimiento güey o sea el programa dice que el alcohol es grata compañía jovialidad ahora las drogas peor tantito si sabes lo que te metes hijo cuando te drogas preguntaste antes de hablar antes de meterte o suministrarte sustancias que sean que iban a provocar un chingo de daño lo pensaste o lo preguntaste entonces ¿por qué te drogaste güey? ah pues así como te metiste a la sustancia vamos a encontrar una salida porque si no encontramos esa salida tu vida va a ser muy corta y precaria hijo entiéndelo y estamos hablando de la vida mira la vida se va tan rápido que ni cuenta te da admanito si yo que ya llevo 37 años en esta madre se me está haciendo pesada la pinche maleta ahora imagínense ustedes que llevan muy poco y que no llevan ni un año ahora imagínate esos caballeros que llevan un año el trabajo que les va a costar enderezar el rumbo y reparar güey una lista tan larga porque ustedes creen que reparando el daño es andar pidiendo perdón a lo puro pendejo fíjate le decía la banda y hasta que grado de escuela estudiaste me decía el padrino le digo secundaria y actualmente me dicen ¿qué has hecho de tu vida? lo que muchos no han hecho padrino mi vida fuera es otra dependo no de las circunstancias de la naturaleza el instinto se sigue revelando de la misma manera y el poder no ejerce y la voluntad a veces ni la tengo empezando por ¿cuál instinto? deseo, disparate o locura el amor es un gigante y es de los cuatro el que más te friega la vida el amor ¿sí saben que tenemos cuatro gigantes del alma? ¿por qué el cuarto paso dice que contemplar la perversa enfermedad del alma para muchos es lo más fácil que se puede ver ustedes piensan que están enfermos de la mente es como la banda cuando deja de drogarse luego muchas veces le digo pues nomás veniste a hacer un acto de caridad desintoxicaste el cuerpo la mente sigue siendo la misma y el alma sigue podrida hijo de tu pinche madre hay gente que no quiere entender a repetidas el temor de qué tamaño y la ira no es un espacio que tú te puedas dar son berrinches quieres llamar la atención quieres justificar los actos que muy pocas veces te quieres escapar de tu realidad por eso te enojas a cada rato para llamar la atención para hacerte la víctima o para que te dejen de estar chingando o me equivoco fíjate una persona que según por ahí un estado de cólera de rebeldía o de volatría es una forma de aniquilar una personalidad güey yo no soy como muy chico culero que piensa y a mí decía por ahí un cabrón es que piensas que las traes todas pues dime tú cuántas traes hijo de tu puta madre para por eso decir cuál es el camino o el sendero güey yo no vine a competir por el tiempo padrinos yo vine a ver qué pedo con mi enfermedad con mi devastadora debilidad y hacerme responsable de mis consecuencias imagínate que en este momento le eches la culpa a mi madre de las cosas que me hicieron falta carencias hubo un chingo y vacíos emocionales y existenciales ¿cómo es que se cubre un vacío? y luego por ahí dice la psicología o la ciencia médica que tenemos cuatro partes una la que quieren que vean la otra la que creo que nos muestra hace muy poco y la más culera que es la que escondes la parte oculta la que quieres que nadie se dé cuenta quién eres y qué sombra te acompaña hijo de la chingada decía mi viejo en ese tiempo bueno te vas a quedar le digo ya le dije de qué pedo estamos hablando y te digo en ese tiempo llegué por chulo papá chingón siempre me ha gustado el deporte y de las mujeres no hablo digo a final de cuentas no soy misógino soy narcisista que es otra cosa un hijo de su pinche madre que en su momento quiere estar bien un culero que mental y físicamente trata de estar lo mejor que se puede y no se diga espiritualmente padre porque yo si abuso de la oración si ustedes no me hacen caso de la palabra lo siento aquí hay pedos que si no hay oración no hay nada y lo dicen los chavos los chavos pasos un contacto consciente no inconsciente a Dios no le pidas a Dios no le digas qué tiene que hacer porque muchos de ustedes a Dios le dicen qué tiene que hacer pues si no es tu empleado quién te dijo güey a Dios no le digas cuál es su trabajo él sabe qué va a hacer y no contigo hay muchas cosas que tiene que hacer y este momento tú no eres tan importante como para que Dios baje y te quite la obsesión güey ah pues mucho pendejo piensa que Dios le va a quitar la obsesión le va a chinga chinga digo entonces quiere decir que no ha leído el segundo paso cabrón verdad si leen padrinoso nomás se la avienta nacía de a muertito porque si no hay práctica de la lectura no hay recuperación señor segundo paso a Dios le pediste hijos sanos quién los enfermó a Dios le pediste una mujer que cambiara la manera de pensar y no cambió y no porque se ha ido con otro está contigo y lo dice el segundo capítulo un alcohólico y un adicto que despertó en la familia tiranía repulsión cólera e inclusive por ahí la neurosis no es lo tuyo tú como adicto y como alcohólico provocaste que fueran neuróticos güey hoy por eso pregúntate por qué tu mamá grita por qué tu mamá güey de repente por ahí te empieza a llamar la atención con palabras fuertes que no debería yo siempre les he dicho el respeto es parte de él cabrón ustedes en el programa a veces desvían un chico las cosas y se los he dicho güey ustedes me pueden preguntar a mi compañero porque tienen todo el derecho de preguntarme la causa el motivo y lo que provocó que Alfonso se fusionara no con sus problemas me tuve que sugestionar con el programa compañero ahí les va dice el paso y es claro ningún fracaso es tan doloroso como este tener que admitir que yo con la cota o la sustancia derivado causa no puedo levantar la bandera y sentirme triunfador de un día para otro tengo que empezar a caminar tengo que empezar a meterme a la acción tengo que empezar a encontrar los utensilios lo que me pueden salvar la vida dice que puse en riesgo mi vida y la de los demás dice que el alcohólico típico egocéntrico como yo lo que menos quiere que otro lo ayude piensa que por sus propios medios él va a poder toda la vida ahí estamos hablando de la soberbia un culero que no quiere que le ayude como muchos de ustedes que luego te traen de la casa y no quieres que te ayuden porque creo que todos nos fueron a traer a su casa o me equivoco que ya ves que luego va la patrulla en chancladora ahí va y hasta se sienten de la dea estos cabrones hasta llegan y le hacen así despejado y luego por ahí le preguntas a la familia y la familia obviamente en corto tiene miedo y luego le preguntas dónde está la bestia y te dice la familia pero no haga ruido porque lo va a despertar obviamente que yo llegué solo a este grupo del cual hablo que obviamente ya con el tiempo tuve que entender por qué cerró sus puertas porque la tradición no se equivoca lo que pudo haber sido muy grande terminaron en los escombros sino de su pasado la lucha de ellos yo le deseo a mi padrino del grupo que no sé cómo se llama el líder ¿cómo? Luis Fidel Luis Fidel nomás lo dejamos en Fidel sí porque luego los alcohólicos les pones doble etiqueta y se sienten mal le deseo a mi padrino Fidel y que su grupo y su casa tengan luz siempre la verdad digo es muy poco el tiempo llevan dos años sé lo que ha costado el tiempo el dinero el esfuerzo y las ganas de tener un cambio y de poder ayudar a la gente porque de eso se trata que devuelvas desinteresadamente lo que en su momento muchos de nosotros todavía no encontramos padrinos muchos de ustedes me hablan de volver la dádiva y les he dicho la dádiva es algo que en el segundo paso creo que es bien claro la fe volviste a regenerar la fe volviste a creer en ti yo no te puedo decir si Dios está o existe pero el quinto paso dice que la fe no se sintió tan cerca la presencia de Dios como en el quinto paso para la gente para la gente que ha caminado en doble podrá darse cuenta de lo que hablo dicen que cuando la serenidad y la humildad se juntan cosas hermosas están por suceder cuando yo me subo a la tribuna compañeros lo que hago es trabajar mi malestar es un suceso cuando ya entonces como mis carnalitos que llevan un año ellos ya están en un proceso ya están en ese crecimiento ya están en esa búsqueda sin ser egoístas de empezar a compartir un poquito de la experiencia de cómo fue que sufrieron y cómo es que se levantaron del cielo sin llegar a la figura humana el ser se va a encontrar con el tiempo pero le digo no para todos es esta junta ¿por qué te digo que no es esta junta? porque hay gente que todavía no entiende de qué se trata la enfermedad mental es tan grande la soberbia que prefieren sacarse a chingar a su madre que tener que admitir que tienen severos trastornos mentales y emocionales que prefieren ir a ver al psicólogo para que le robe su dinero y lo siga engañando y lo siga mutilando con experiencias raras y pendejas porque un psicólogo no te va a decir la verdad ¿estás de acuerdo? tampoco te va a mentar la madre se le van los 500 pesos de la consulta imagínate que llegas con el psicólogo y que te diga pásenle usted hijo de su chingada madre ah cabrón ah gracias marito ah mira este está está bueno si oye bueno 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 salvando vidas aunque la tuya esté en peligro greñas si le vuelve mucho pendejo por ahí piensa que mi vida tiene un pelino digo como todos pero yo ya no vuelvo a beber sigue revelando el sexual material y la compañía y la compañía si a veces mis ojos me incomodan pero les vuelvo a repetir no a todos es esta madre madrina entiéndalo no todos estamos hechos mucha gente nomás viene a ver qué pedo usted tiene un problema tiene un déficit de atención usted habla de unidad no la tiene usted habla de sueños son disparatados usted habla de muchas cosas cuando vive en peligro y en riesgo y usted es de la que mutila la familia en su casa no la toleran ni mire dónde está viene al grupo a recoger migajas que es lo peor que puede hacer un enfermo venir al grupo a recoger migajas cuando el pan se come todos los días padre hay una oración que creo que se llama el padre nuestro que muy pocas veces he escuchado que la digan como se debe le digo para qué si las ofensas no las perdonan y para qué si el pan no te lo comes todos los días él está en el cielo y mira dónde estás tú y no es porque sea un infierno pero no te has dado cuenta qué es lo que provoca la emoción no me digas que la emoción no es un infierno a veces no sabes a dónde te lleva a veces no sabes lo que tienes que hacer a veces inclusive sientes que no este lugar no es para ti le he dicho a la banda entonces a dónde vas a ir cabrón ahí están en tus canalitos ¿cuántos han hecho llevan? 3 y 4 échale y los que te faltan todavía por eso te digo si el alcohólico no entienda repetidas humillaciones el temor es poliado por la ira la obsesión es sutil y la debilidad es humana y estamos hablando de cuatro distintos el sexual el material emocional y la compañía de quien a veces no te gusta estar caminando con nadie todo incomodo y todo intolerado los adictos no quieren estar con nadie los adictos solo compran su sustancia se esconden se van y después andan buscando la manera de volverse a drogar eso yo lo sé yo también he tomado cursos para las adicciones sin llegar a ser terapeuta tampoco consejero en adicciones pero luego de repente por ahí me dice poncho eres consejero en adicciones le digo no y pues yo como todos no defiendo el programa pero sé que el programa te puede ayudar a mí la otra vez me preguntaba te mando un saludo mi buen carnalito que Dios te bendiga ahí estuvimos en tu clínica allá en Hidalgo y viste una clínica muy hermosa muy bonita llovió mi carnal y muchos internos y muy pocos se recuperan el pedo no es que el padrino te diga dónde está la hostia el pedo es qué vas a hacer con el problema y qué quieres hacer con la aventura dice por ahí la tradición y es bien clara si el alcohólico se aleja demasiado enferma y muere y dice el quinto paso que ahora van a pagar los sabía que ellos que hicieron ese paso sin haber metido a la conciencia dice el cuarto paso que por encima dice el tercero que tienes que poner tu voluntad y tu vida al cuidado de Dios dice el segundo que tienes que salir del cielo y darte cuenta qué pedo con la figura si es humana o va a montar al tiempo nomás échenle chau el quinto capítulo es para la banda que no ha entendido y recae constantemente de hecho ese capítulo es para la prevención de la recaída pero como muchos no piensan ni creen tristemente vuelven a recaer dice rara vez hemos visto fracasar a quien lleva concientudamente este sencillo programa que se requiere la más rigurosa honradez pero hay seres desventurados que por desgracia parecen que han nacido así unos por más que quieren no pueden y otros doscientos vamos al cuarto paso y el cuarto paso dice que doble A no es la panacea de ningún pendejo doble A no es la panacea a lo mejor su problema no está en doble A al amor su problema está en la casa al amor su problema está en la banqueta o su problema está en la iglesia con un salmo como el siervo buscando un trago de agua el señor luego piensa ni quiere que no cae en Dios le digo y el Dios que traes no te ha servido tu Dios droga tu Dios alcohol mientras no cambies a ese Dios por el otro siempre va a ser el Dios de tu universo chinguazo humano piense a mi me decía mi padrino en ese tiempo conchito quien es Dios negociita en uno y de que tamaño segundo paso y es moniverso y mientras yo lo haga grande a mi me vale ver del otro el del tercer piense como les voy a empezar a desglosar todo el pinche programa que es sencillo yo no se porque los señores técnicos de la palabra te lo quieren hacer difícil ustedes se mientan una palabrita que no tiene sentido de solo por hoy mañana también y pasado también y todos los pinches días tienes que levantar una lectura diferente con la que se levanta y deja de andar buscando culpables en el escenario mejor hazte responsable ya deja de hacerte pendejo ya no eres un niño hijo de tu pinche madre eso déjale a un niño pero usted que ya piensa ya camina que no sientes otra cosa porque el alcohólico nomás piensa pero no siente al tiempo del alcohólico se vuelve a convertir en un ser sentipensante una persona que siente y que piensa que camina no cabalga que deja de andar vigilando a la gente a mi me imputa escuchar a tanto culero en la dobla que vienes acá para la chica a la tribuna y empiezas a hablar de su mamá le digo no hijo déjate hablar de tu mamá ¿quién te hizo la señora? te cago al mundo es más el parto no se lo has pagado hijo de tu puta madre y luego te preguntan los pendejos oye padrino y soy un hijo deseado ¿quién va a desear chingaderas? oye padrino ¿cómo me hicieron? le digo con la verga hijo si te hubieran hecho con un pincel serías un cuadro culero entonces yo yo era bien astuto madrina pues le digo llegué a los 23 años llego y empecé a colapsar con la emoción de otros de hecho me decía padrino porque te pusieron enfermo las palabras de otros digo su palabra no tiene sustento tampoco base padrino el primer paso para una vida útil infeliz pero tal pasa que padrino lleva tiempo y no vive las mieles de doble A vive por impulso y pone en riesgo la estabilidad emocional de los demás se viene a ser la víctima el primer paso dice que somos víctimas de una urgencia irracional no hay razón somos irracionales le tenemos que estar echando la culpa a los demás queremos salir inmunes a veces nos cuesta trabajo la aceptación dicen que la admisión la admisión es humana la admisión es humana y la aceptación es nada maldiche Miguel no te estudias con la banda neta porque era pena mira padrino tiene un niño atrás un niño cabrón y eso es lo que nos ha rajado bien la madre el doble A es no venir a trabajar con los demás no es como piensan o creen es meternos a la letra y darle vida a la obra empezar a recuperar la fe volver a creer y no en Dios a Dios no le interesa si crees en él o no cabrón ya mandó a su hijo ya es un símbolo a veces me pregunto y digo bueno Dios tiene que adentarse la bronca de todos desde la tarde me comentamos carnal no es porque debata le digo mira si ya no estás a gusto en ese grupo tan sencillo viejo muévete salte no lo vas a cambiar entiende no es gente que no ha entendido de que se trata el bienestar a la gente no le gusta verte bien le incomoda verte bien cabrón hay gente que no le agrada verte de poca madre y eso se llama envidia y mucha gente no conoce la envidia más que por encimita decía vile fluido ahí le voy a encargar a tres que andan en la cabeza y que le hacen mucho daño mira envidia y avaricia y por ahí le dejo la tarea parecen perros y no ladran sexo, poder y dinero hijo de la chingada a ver le decía bueno conchita que vamos a hacer con la materia digo la materia se mueve se llama emoción padrino y el espíritu fluye cuarto capítulo y es grande y es grande el espacio para que yo me encuentre y no de voluntad con ganas con intención yo no sé cuál sea su problema les vuelvo a repetir pero yo lo veo y sé que no tienen muchos problemas no es cuestión de que decidas bien de que te pongas las agujetas y que camines con los zapatos a tu medida pues si no no tiene caso el internamiento aquí nada más el padrino la madrina lo único que están haciendo es contener la emoción contenerte 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 y el día que te vayas allá güey está el salteador rapaz el que llega te despoja de las facultades y de la voluntad güey dice el primer paso que si alcanza una sobriedad será muy corta y perecaña y en lo que respecta a la emoción ten cuidado no has podido tratar la segundo paso por eso cuando escucho a los padrinos que se suben y te dicen gracias a mi poder superior le digo pero de qué me estás hablando si la emoción está arriba güey se mueve hoy voy a estar contento y mañana quién sabe quién te esté privando de la libertad no que ha pasado y luego por ahí mucho cuadrón te dicen que andan en depresión hay gente que te encuentras y le preguntas cómo andas en depresión padrino le gore hasta huevón hijo de tu puta madre no fue fácil le doy lo a repetir para mí no fue fácil me ha costado tiempo hijo llegaron 23 años tú crees que no tenía ganas de volverme emborrachado si era lo mío güey yo fui amigo de la botella me acompañé en un chingo de momentos a lo mejor no fúnebres güey porque no te puedo decir que mi vida fue oscura güey yo me vi para experimentar yo me drogué para experimentar yo anduve de cabrón en la emoción nadie me dijo que lo hiciera a mí Dios no me dijo anda de culero a mí Dios no me dijo enamórate güey ahí está la gente que se enamora lo puro pendejo vuelvo a repetirte lo mismo hay un joyeto que se llama la vida emocional o el mito de la perfección del cual habla de los cuatro gigantes del alma fíjate y hablar de cuatro gigantes del alma es empezar a hablar de uno que llega se llama miedo ira amor y el cuarto que es el deber ¿a dónde van? al baño al baño al baño no te va a decir como el chapo tú chaparro el chapo dijo que iba al baño dentro de un complejo de cagada y se fue no lo volvieron a ver por aquí te cagamos en la coladera cabrón hablo que se manda porque están bien rígidos tienen una energía muy negativa ¿a quién quieres que te hubiera traído? ¿a Escamilla? ¿a Elizondo? ¿a Henry Teigüe? ¿a Kerlin Collett? ¿a Sancho Mecker? ¿Edward Dublin? ¿a Pérez Parra? te tienen que tener un enfermo como tú cabrón para que haya fuente sin llegar a la comprensión al entendimiento porque lo que pierde pinche enfermo se llama entendimiento memoria e imaginación eso es lo que perdemos a veces no nos damos cuenta que un sobresalto nos puede llevar a muchas cosas sin sentido decía por ahí viejo si el sentido es de pertenencia y si no haces pertenencia nunca vas a encontrar tranquilidad en el espíritu ten cuidado decía por ahí viejo ¿cuánto tiempo tiene? digo el que sea necesario no importa ni la edad ni la etapa tampoco como ha llegado dice por ahí muy torcido violento que está ahí llegado nosotros vamos a encargar de su problema déjela amigo en la puerta tenga cuidado con la pistola y con el disparo porque puede terminar asesinando a una de sus personalidades he venido a hablar de todos no cualquiera pero venido a hablar de la enfermedad no todos decía por ahí viejo en ese tiempo Conchito nadie se cura nadie se alivia confesando los pecados de otro digo sí padrino pero yo no conozco los suyos no yo nunca lo escuché ni me interesa lo que digan ustedes es más que a ustedes ni los conozco no los he escuchado ni me interesa no como para qué si a ti que tienes el problema no haces nada no haces nada porque me tengo que interesar para querer cambiar tu vida haz algo tú el problema es egóistro y personal si crees que alguien va a salvar tu vida estás pero bien jodido ten cuidado porque alguien te va a poner una piedra y no te va a gustar como te vas a tropezar a mí me decía el viejo en ese tiempo bueno te vas a quedar le digo mira padrino ya le dije déme chance lo analizo lo concientizo ya después vemos qué pedo con el escenario hoy me quedé un ratito así pensando jabilando llegué atorado en un cuarto de lío compañero yo llegué atorado en un cuarto de lío probé las drogas así como muchos fui la práctica de una tribu urbana no por querer llamar la atención pues ve la perce estoy tatuado hasta la madre yo empecé a tatuar a la edad de 10 años y mi madre no estaba de acuerdo y no quería yo no copié un inglés ese compadre tampoco vi la a un cholo chunto de estos que hay por aquí porque ya ves que mucho culero anda queriendo copiar cholos hijos de la chingada la pinche copia barata de todos y no hiciste nada y la tuya al mundo llegaste siendo original y mira lo que te convertiste en una copia de todos y que pedo con lo que querías donde está lo que querías no son sueños disparatados de pompa y poderío porque no estás borracho hice el paso y inclusive que usted solamente tomando se va a negar a su realidad pero cuando usted deja de vivir es cuando le empieza a poner un chingo de pretextos a la recuperación díganse nomás lo que les digo y decía por ahí mi padrino conchito y cuánto tiempo te vas a quedar digo ya le dije tres meses de buena voluntad son muchos yo no soy tan pendejo para no entender de qué se trata el puente no está lejos y la ayuda es mutua pero ahorita vengo estirando la mano y no soy mendigo decía por ahí mi viejo y tenía razón dice los mendigos y los miserables no tienen derecho a elegir conchito los mendigos y los miserables no tienen derecho a elegir y a mí me dieron terapia dura el puente no creas que de esas que ovo las bienvenido que vamos a soplar la mollera que vamos a andar cargando de a caballito porque luego la familia anda preguntando y cómo tratan a mi hijo ay señora si usted lo trató de la chingada y si le van a dar su frutilupis al bebé digo no señor en el grupo no tenemos tribuna tenemos carrusel para que su idiota se encuentre cómo se ve este idiota en el carrusel de los caballitos así como pendejo si yo te digo lo que decía Carl Jung cuando fue a visitarnos Bill W y le preguntaba acerca de nuestra enfermedad por qué esa enfermedad decía oye Jung ¿me puedes explicar cuál es el problema de nosotros los alcohólicos? dice si ahí va los alcohólicos tienen un fuerte complejo de inferioridad son cueriles ampulosos vengativos y negativos chingias o mal tenemos conductas que el día de hoy no hemos podido cambiar seguimos siendo infantiloides tenemos actitudes que ni los niños hacen sí o no y a veces de repente pones hasta tu cara de pito triste y luego le pregunta el padrino ¿qué tienes? ¿quién sabe? ¿no me estarán embrujando en el grupo padrino? pues yo creo que sí güey no fue fácil te lo vuelvo a repetir para mí no fue fácil admitir y no fue la sustancia aquí el pedo fue la emoción compadre entonces ¿por qué no vuelto a vivir? a ver explíquenme y yo era un alcohólico güey güey cuando me a mí me digo usted no es alcohólico es un borracho güey usted no es alcohólico un alcohólico es una persona que creo que simula muchas cosas y de repente habla de sobriedad cuando es muy poca güey pero usted es un pinche borracho güey puede estar convencido y mañana se puede ir güey y te contesté cabrón y tenía razón porque yo pues se me bajó la peda y al otro día andaba buscando la puerta y de hecho me decían viejo te vas a quedar le digo ya se me bajó la peda se te bajó te quedas le digo no 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 me grites no me grites no ¿sabes lo que me hizo daño? grites no 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 ¿te vas a quedar? le digo híjole ¿qué creen que tengo cosas que hacer allá afuera? si te vas o te quedas pero híjole le digo abren el grupo diario ¿verdad? si vengo en la tarde otra vuelta el miedo tenía miedo y no lo quería ver de esa manera me costaba trabajo entender no era comprender mi devastadora debilidad las consecuencias ya estaban hijo y me tuve que quedar y no fue un arraigo domiciliario tuve que quedarme en la morada y tuve que entender que no había de otra y que la fastidio de llegar cuando no lo sé y me tuve que quedar y no forzada ni arrepentida el temor lo tenía pero también tenía ganas de sacar la pinche cabeza ya me había cansado de ser el último ya me había cansado de ser el más pendejo de toda la tribu o de la pinche manada porque te cansas a la verga de que todos te tiranicen de que todos te hagan no dar un lado de que todos te escupan te vomiten y que no cuentes para nada con ellos a la verga dije no chingue su madre me quedo me quedo me quedo me quedo me quedo me decía bueno que pensaste me voy a quedar ¿por qué lloras? ¿quién sabe? a la verga ¿cuánto tiempo dice? ¿tres meses? no, a la verga no, a la verga no, a la verga no, a la verga mira los grupos de hora y media que por ahí he pasado un ratito con los grupos de hora y media estos cabrones trabajan la terapia gestal la terapia gestal consta de 21 días si el alcohólico que creo que los sueños son disparatados de pompa que son muy pocas no la ha visto neta de quererse quedar me tocan las colombinas cabrón de hecho los grupos de hora y media compañeros nada más vamos a descansar el hígado la malilla nada más ¿vale? sí no, no, no yo comparto mucho trabajo con ellos de hecho que sean fundadores de los principios o confundadores yo necesito trabajar con estos señores de cerca porque creo que la bacteria no la hemos encontrado esto dejó de ser una enfermedad compañeros de hecho de hecho ese premio que le dieron a AA porque la ciencia médica por ahí decía que esto era una enfermedad dejó de ser una enfermedad señores no lo ven como un vicio porque tampoco no es un vicio es una deficiencia son cosas que de repente ustedes les digo pues no la ven ahí están los canalistas de Guadalajara de Tijuana que por ahí hemos andado en Chapas en Tuzla en Veracruz en donde quiera andado acabo de regresar del vacío y es lo mismo es lo mismo la gente no se aferra más que a sus deseos y a sus disparates le digo pero nomás dejaste de beber y no ha habido un café en la actitud no la tiene todavía dudas de la experiencia las has vivido y no quieres cambiar y todo lo justificas compadre piensa que cuesta a veces hacerle entender al eterno donde está parado y que es lo que quiere cabrón yo por eso le digo a la banda mire ahorita que puede hágalo porque al rato no va a poder cabrón no va a poder ahorita que tuvo la oportunidad de que alguien le aviente la mano agárrese ya cabrón yo sigo trabajando con pequeños infractores yo voy a dar juntas de estudio a la banda a lo mejor los hago participar en contra de digo habla háblate tienes derecho muchas veces no te tomaron en cuenta y hoy que lo hacemos no quieres levantar y no la voz solamente participa empieza a decirnos realmente cuál es tu problema y por qué sufres cabrón hay gente que de repente no sabe qué pedo con el cielo y qué figura quiere encontrar cabrón hay gente que está triunfando y usted valiendo hay gente que lo tiene todo y usted no tiene nada más que vida y el tiempo se le está yendo cabrón fíjate yo tengo por ahí unos ahijadillos compadre que no son mis ahijados tú los conoces güey algunos no todos gente que está triunfando en la vida cabrón gente que terminó una carrera de escolar gente que terminó güey un negocio gente que terminó muchas cosas que dejó inconclusas que han costado claro que cuesta por eso el tercer paso dice que la autosuficiencia no es un negocio rentable para nosotros y luego de repente el alcohólico piensa que la autosuficiencia para poder decir solo por hoy es suficiente no espérate el solo por hoy es para toda la vida hoy, mañana y siempre y levántate con una pinche inspiración divina medita antes de salir medita porque luego nomás sales a lo puro pendejo y no sabes qué pedo con tus crudas emocionales es como esta gente que sube borracheras secas y ni cuenta será hay gente que de repente está triste y no sabes qué lo provoca hay gente que dice que está en depresión y te digo no es depresión entiéndelo el quinto paso dice que la depresión se camina a la botella y tú no eres alcohólico a ti la emoción te va a terminar llevando a la cama no te vas a querer parar no vas a querer hacer nada te vas a hacer pendejo vas a querer llamar la atención para que alguien llegue te sople la moñera y te levantes cabrón cuánta gente no ha querido llamar la atención de esa manera el pinche chantaje simula que está enfermo y se lo han dicho la enfermedad es mental usted se genera la enfermedad usted puede hacer muchas cosas no más que la pinche depresión mire cómo la tiene o cómo lo tiene cuántos pendejos de nosotros hemos querido llamar la atención de esa manera poniendo la cara de pendejos y luego la vida es asumir si pendeja a un legado idiota ¿qué tienes papi? ¿qué tiene mi bebé? y el bebé no puede ni hablar quién sabe ¿qué te duele? no sé ¿te doy una pastilla? no así luego me morí yo no soy ese tipo de pinche chantajista güey a mí se me dejó de otra manera duro y al casco a la verga entonces porque he durado tantos años sin beber 37 años y valiendo verga y no nada más voy a dejar de beber hijo de puta madre tuve que cambiar muchas pinches cosas entender que era mi pedo no el de los demás yo no vengo a cuidar con los que no son míos hijo de tu pinche madre y chavo güey a los 23 años en doble A y se me quedaba viendo mucha gente y por ahí de repente me decía el padrino eres astuto ¿verdad greñitas? le digo a lo mejor muy poco y a la distancia lo primero es lo primero y vive y deje vivir padrino si usted no sabe vivir lo siento por usted yo creo que el método es de prevención me voy a ahorrar lo que usted no quiso llegó antes que yo y sigue viviendo igual sigue teniendo la misma familia y sus hijos siguen viviendo la opresión dígame si no son mamadas yo tengo una hija apenas le di una pinche zarandeada a un culero le guantó la madre salvando vidas hijo de tu puta madre metiéndote en la vida de los demás y tu hija nexada culero ¿no? y tu hija nexada hijo de tu puta madre y luego más de los que enamoras enfermas ojete pinche padrote mil pero hijo de tu puta madre pues pero Poncho no chingo usted a su madre ¿a dónde está el respeto y la integridad? ¿a dónde están los valores? ¿a dónde está la justicia? ¿a dónde está el cambio? no lo ha habido sigue pasándose de listo y no creo que el consumo le haga más que daño mental hijo de la chingada hay gente que ha sido desobediente a principios y muchos de ustedes me dicen ¿y cuándo entonces va a venir el cambio? cuando haya práctica güey y si no hay práctica no hay resultado vamos al primer paso ya para empezar a cerrar con broche de oro su junta y sé que a muchos no les está gustando el caldo y no es de verga y más a la gente esta que está de este lado que hay gente que ni la pinche primaria acabó que no tienen una carrera tampoco un título y que dependen de un pendejo por si tu pendejo no está contigo ya valiste verga morticia si ahorita mientras te den agarra todo porque cuando te deja y te diga que tiene amante no te va a gustar imagínate que te diga que crees te dejé de amar me acabo de encontrar a otra mujer mejor que tú y me voy con ella y no por amor por deseo porque a ti ya ni te deseo ya ni te arreglas ya ni te pintas ya tienes el templo bien descuidado y el día que te abran las piernas van a salir hasta ratas maldita o a lo mejor ya tiene amante y ni cuenta te has dado mujer a lo mejor eres de las mujeres que aceptas todo brinuiste la primera dama y ahora eres la segunda parte del escenario ¿a cuántas mujeres han dejado y cuántos de nosotros llegan a un gran cocafecito hasta ahorita lo oís con servillete y todo dámelo en la boca cabrón por eso digo las cosas como son es más les voy a hacer un cuarto paso al chile cierran la puerta mi hijo pasaban la pinche chaqueta de soldado raya mirando el pasado como cuando es donde mirando el pasado vamos a ver qué pasó en tu viñez vamos a irnos a una constelación de la te vamos a cerrar los ojos para que veas como de niño te privaste no del juguete de la emoción y nunca la visto no hay dinámicas en doble A señores nomás es cuestión de captar el mensaje ese niño sigue ahí sigue sentado no está llorando es más se divierte con tu auxilia y hoy que estás grande no puedes divertirte con lo que tienes ya dejaste pasado chingada madre y lo dice una de las promesas no nos lamentaremos del pasado pero tampoco le cerraremos las puertas al que conducen a él toca tu fondo pregúntate qué instinto se reveló y por qué eres infeliz y desgraciado vámonos al primero que es el secual y no fue una rimón te metieron la verga incompleta ¿sí o no güey? ¿sí o no? eso chingada eso se llama honestidad cabronía yo porque ahora le metieron la verga no padrino no nomás fue un cabezazo padrino estabas jugando fútbol cabrón ¿a qué le tienen miedo? ¿qué es ese pedo? a mí me dijiste que esta gente aguantaba y si no aguantan lo siento ¿qué esconde? hábleme de eso ¿qué esconde? lo que dice el sexto paso ¿a poco el amor lo disfraza? a juego que sí la lujuria la disfraza con sueños románticos no se haga pendejo la lujuria se disfraza con sueños románticos y ¿a poco no es la conquista y más cuando ves a la dama de dudosa procedencia? esas mujeres de moral distraída a las que luego dices hola y la vez te queda bien te dicen hola ¿a poco no has jugado a conquistador? ¿a poco no siente chingón? ¿a poco no chingón? ¿a poco no a la vaga? ¿te peles con la vaga? pincha gente mugrosa es tan lente mucha gente soberbia dale la chingada también se avientan sus anónimas ¿se han visto una mujer cuando se avienta una copa ¿qué es lo que hace? empieza a bailar y nunca bailaba se avienta la segunda y ya se anda queriendo el cuera se avienta la tercera y anda bailando en el escritorio la vieja bruja se avienta la botella y anda llorando contigo dime si no está pendeja ok es que ustedes no entienden entonces ¿qué tipo de terapia le daban en su grupo compadre? ¿qué terapia le daban? la de cámara cambia le échale ganas tú puedes esas pinches palabritas no valen verga esa de le échale ganas ¿con qué? esa pinche terapia le échale ganas ¿cómo se hace? a ver díganme échale ganas ¿a cuánta gente pendeja escucha algo que le dicen échale ganas? échale ganas le digo no chingas a tu madre aquí no se le echa ganas aquí dale la mano y vamos a caminar juntos chingas a tu madre ¿y de qué manera? y el skin se va a rebelar ¿apó no se revele el distinto? ¿apó no una chaquetita a la banda? ¿sí o no? ¿y qué es cierto una chaquetita ¿apó no es bien rico? ¡papá! más que luego le digo a la banda le digo chido échale una chaqueta pero recibe al niño con la otra güey no seas soquete despídete del niño adiós hijo mío ahora las viejas se espantan ya están mamando titos pinches viejas caníbales hijas de la chula ustedes no se los tragan los matan a los niños los matan bueno bueno respetando a Nemo y Nemo como Cristo vamos a comer vamos a comer la cara la banda funciona la banda no va a haber de comer las carnitas se nos echaron a perder les tengo una mala noticia las carnitas se nos echaron a perder padrinos no les llega el aroma eres capaz de tragártelas así borrón maldito no hay pedo con limón se lo va a ir dando tan que se las lleva a la verga qué chingueso mal a qué trajeron a este hombre que no mames nos dijeron que iban a hacer un terapero que no mames este hombre está enfermo usted no plera usted está tan sana que mira cuántos enfermos ni cuenta se ha dado usted tiene el territorio controlado usted mueve como los hilos de los demás pero los suyos quién los mueve es fácil tomar una decisión pero la de usted cuando la toma cabrón yo no creas padrino que he vivido al culo pendejo la banda les vuelvo a repetir ha gustado tiempo se lo dediqué dinero el canasto séptima tradición los irresponsables se volvieron responsables cabrón de repente me decía mi padrino poncho apruebe y error padrino a la verga y no me estoy cultivando llegué por algo y tengo que encontrar algo yo no me puedo irte al grupo con las manos vacías ¿quién le dijo cabrón? el rechito ya lo cumplí flaco no he bebido ahora pregúntame ¿cómo vivo? vivo de otra manera cabrón mi vida no tiene contratiempos y sigue habiendo la misma locura mi pareja a veces se revela y a veces también quisiera decirle vete 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 a la verga no me interesa tu vida tampoco lo que me das chingas a tu madre ¿a poco no pasa por ahí hubo la locura? mira con sí, sí sí si se oye así ¿verdad padrinos? y si no ahorita te busco a la verga hasta donde más vaya yo a la chingada luego te morir no pasa nada hijo a ver eso chica eso mano puro pinche hueso hijo de la chingada que todos dicen que llegan enteros a la doble todos secos a la verga todos llegan ahí andan preguntando si hay gimnasio digo primero traga hijo de la chingada el hueso no hace músculo cabrón los chingones ¿dónde está mis padrino líder? hazte para acá padrino siéntate con los carnales ¿dónde está tu pareja? siéntese ahí madrina siéntese ahí los líderes se entre los pinches las calles los pinches lambegotas los pinches servidores si es que hay conciencia la autoridad ya está pero Dios no va a resolver tu vida a mí no me está criticando señoras si les gusta la terapia viene y si no miren tienen un minuto y no es la hacienda digo ya es que luego la hacienda la nací ¡GORRE! ¡EN! ¡MINUTO! ya como pendejo no te dicen ¡ay! ¡vítele el pinche gritote de guerra no! ¡Ay Dios! ¡Ojalá lo encuentre! Dios perdido tú confundido y el padrino haciéndose pendejo en la fogata o liberando un culo en la capilla ¡eso es real! ¡eso es real! ¡ahí les va! primer paso se puede dejar de beber se puede dejar de sufrir y lo más chingón puedes dejar de vivir con lo que te ha hecho mucho pinche dano la dependencia química no la dependencia orgánica lo que se mueve lo que has puesto tu voluntad en una mujer en un hijo en muchas pinches cosas que sabes que te hacen daño yo no digo que ser parte de él compañeros es malo yo soy padre aquí está mi pareja y no vengo a hablar de ella y el día que quiera hablar de mí se lo he dicho habla lo que quieras solo cúrate pero sé feliz chingada madre el hecho a veces compañeros de ver tantas pinches cosas en doble tú crees el trabajo que les ha costado estos dos señores tener las puertas del grupo abiertas viven bajo la crítica de la gente de los mismos compañeros del grupo han sido señalados por gente hostil que no sabe de la comprensión y de lo que tenemos que hacer para tener las puertas del grupo abiertas piense yo este grupo del cual diablo era uno de los más fuertes en la terapia padre emperadores jatojani quisiera tomar agua pero el salmo no me lo permite bueno ahorita te explico por qué dice por ahí que una vez el alcohólico no se ha querido con la ausencia a veces tenemos mucha ausencia miren el programa consta de siete libros sesenta y tres proyectos soy el único compañero salvaje que hay en doble A si puede haber liberales y conozco muchos liberales o libertinos o caóticos porque de estos pues de estas veces no he encontrado en el camino y a todas voy ni igual Miguel ustedes muy pocas veces salen de este lugar yo ando por todas papi por todas por todas me ando moviendo de un lado a otro y por ahí ando buscando mi cabeza la cual no van a obtener mucha gente por ahí me ha dicho voy a beber no espera que he tenido situaciones y circunstancias que la misma naturaleza me ha privado de estar bien porque yo soy el aferrado porque a veces no me quiero dar cuenta que no puedo ser obstinado con un deseo ni menos con un disparate aquí no le puedo echar la culpa a nadie me tengo que hacer responsable de mis deseos de mi locura y no tengo miedo que mi luz se apague sé que se puede volver a prender de donde se prende la vida y como es que llega la luz chingada madre yo cuando entonces empecé a entender de qué se trataba esta madre nunca he estado al frente de un grupo padrino la neta jamás me ha gustado pilotear la nave de nadie yo llegué a la dobla por otro tipo de situaciones y nunca me ha gustado estar al pendiente de los tumultos o de la manada de hecho lo decía mi padre mira en manada a lo mejor el concepto es muy diferente a lo que muchos ven con una relación digo que mi padre me decía poncho es que eres asunto le digo pues yo no llegué por pendejo padrino la neta lo que digan ellos no me interesa y lo que viertan en la tribuna tampoco yo voy a tocar mi fondo para que otros lo vean de cerca y si te sirve que bueno y si no agarra el tuyo estamos a prueba y error el síntoma ya viste de que tamaño y la bata no tiene medidas pero el traje que da el segundo paso si tiene una medida fíjense ¿le haga un vasito de agua no hermano por favor por favor la humildad no la conozco palabra mal interpretada por los alcohólicos que es humildad no hijo esa es una falacia esa es una falacia por eso te digo a mi padrino me decía a mi imagínate este pequeño libro que no es el arroz salvó mi vida este otro es un complemento este no se diga para mi recuperación primer paso y no quieres entender el fracaso está pero el dolor no te gusta vámonos al segundo y me estás hablando de un poder que no llega y está cerrado a su gracia pero no a su voluntad compadre dice solamente un poder superior podría devolverlos pero que sano juicio si sigues actuando de la misma manera y todo lo justificas nada más dejaste de beber porque creías que ese era el problema a cuánto alcohólico he escuchado que sube y lo único que dice gracias por estas 24 horas no he bebido no mames si lo demás no cuenta cuántas cosas te dio Dios y con lo único que te conformas fue haber tapado la botella chingase a tu madre güey yo quisiera decirte que cuando me subo a la tribuna jamás me presento como muchos lo hacen yo nunca he dicho mi poder superior y no porque no lo haya encontrado ateos agnósticos y militantes que dudan que Dios les haga el milagro tristemente te lo puedo decir el milagro se llama recuperación pero que quieres recuperar cabrón que quieres recuperar te lo vuelvo a repetir humilde nunca fuiste y si algo tienes se llama soberbia ten cuidado y tu ego precisamente se llama concentración en uno mismo nunca te gusta ver a los demás como están y no quieres compartir lo que hay en la bandeja en la charola me decía mi padrino oye Alfonso y de que se trata la enfermedad digo tiene tres vértices padrino mental física y espiritual y si nos vamos a los cuatro campos que degradan al humano la mentira hemos hecho mucho pinche daño dime que ser humano no ha mentido dime que ser humano no ha justificado por medio de la mentira fíjate yo por eso estoy yo no me trato de esconder de nadie carnalaneta soy este padrino y gracias por el espacio que me brindas y si yo viviera cerca te lo aseguro que sería el primero que levantara la mano para venir a darle juntas a tu banda porque a mi si me gusta trabajar con los demás primero trabajo conmigo y ya que trabajen conmigo trabajo con ellos y a ellos los tengo que integrar para que se den cuenta del valor que tienen como seres vivos y como se mueven si la gente por ahí me puso etiquetas lo siento por ustedes usted no es pendejo usted es un ser que piensa que se mueve nada más es cuestión de que vuelva a tomar los hilos de su vida cabrón miren yo tengo unos ahijadillos por ahí chamacos y me da un chingo de gusto verlos triunfar y me da un chingo de gusto verlos que andan cabalgando y dar gusto por ellos no por mi a mi no me da nada pero se deshichó es tu vida güey fíjate hay un carnalito que ahorita acabó su carrera te mando un saludo mi buen padrinazo de Tláhuac terminaste tu carrera de abogado allá anda el cabrón se cayó de la moto apenas se lo dije le digo ten cuidado cabrón la vida no es un accidente y los accidentes no nacen se hacen cuando venimos en el carro con este cabrón y luego le digo oye carnal porque tan rápido ve despacio no llevamos prisa yo ya puse mi voluntad y mi vida cuidado tuyo tú en quien la pusiste carnal pero ya ves que son de los cabrones que inclusive por ahí se le atraviesan y andan aventando madres a los pendejos como si fuera tribuna el volante chingas a tu madre que no te fijas ahora este idiota estás güey dígate luego le digo párale párate güey párate pero por qué le digo deja de venir mentando madres a los pendejos la gente no te hace nada mejor dime que te pone mal compadrito deja de estar como idiota diciendo estupideces y se molesta ah es que no viste el que no viste fuiste tú güey a lo mejor iba borracho pendejo déjalo que se adelante que se vaya está primero nuestra vida que la dé el pendejo piense como para todo hay maneras de pensar ustedes piensan que yo ando en la calle metándole la madre a la gente verdad que sería fabuloso ¿a poco no? ahora sería chingo metándole la madre a los normales chingas a su madre culero pero esos no se dejan se avientan a la verga para decir ¿qué pedo? no nada yo nomás decía es como cuando llegan los grupos y dicen ya nomás falta que nos pegues poncho le digo si pudiera hijo de tu enche madre a lo mejor un vergazo para que despiertes cabrón ¿cómo es fácil madrina? yo siempre lo he dicho yo soy hijo de una madre madrina de una mujer abnegada no sumisa mi madre tenía carácter de hecho a mí cuando me vio borracho muchas veces me lo dijo hijo lo siento te vas de mi casa díate mi jebecita que mamá un chingo me dio la vida ella fue la que me corrió de su casa porque era su casa y me lo digo con mucho dolor que me lo dijo llorando me lo dijo Alfonso esta vez no te creo Alfonso esta vez lo siento y me está doliendo más que a mí más que a ti vete pero mamá vete puta madre y que mi jeba me dijera eso güey el bebesaurio el niñote del cantón el chaborruco el bebe el cuerquito valiente y nomás ponía mi cara de pendejo en la puerta jefa todo pedo jefa aguante jefa ya voy a cambiar no vengo pedo jefa más no es muy variado el aire mire como me dejó el aire el aire el aire ahorita me recupero aguante mi jefecita se había cansado yo también había buscado no enlumerables caminos en busca de la fe yo nunca soy de los que iba por juramentos la banda veo que yo tengo una manera a lo mejor no perversa de pensar y de hacer pero sabía que ya había problemas la neta yo ya sabía que había problemas ese día y se lo digo a mi canal y se lo he dicho no sé cuántas veces no sé qué pasó por mi mente por la nebulosa mental con mis espectros y fui a dar un grupo güey fíjate por casualidades de la vida porque son casualidades güey que yo llegué a un grupo cabrón fíjate cómo es que el alcohol güey me llevó a un grupo cabrón yo ya había estado en un grupo de hora y media ahí de repente iba a tomarme el café aventarme en mis coyotes pero no había la firme intención de querer dejar de beber hoy entiendo más el problema cuando dicen el alcohol como tirano tenía una espada a mí me llevaba ventaja me despojó de las facultades de la voluntad y lo miraron en urgencia era obsesivo y compulsivo yo no era de una copa yo era de una pinche lucha interminable de copas y copas y botellas y botellas hasta la misma banda se espantaba cómo bebía güey nada más que les voy a decir algo yo con las drogas no tuve bronca y no quiero hablar del consumo porque en estas juntas no se tiene por qué hablar de la ingesta el pasto esclavo y se lo he dicho a la banda cuando aborda la tribuna y nos empieza a hablar de la ingesta le digo no güey aquí no se trata de las cantidades que te metiste aquí el paso dice que nos hables del instinto cómo, cuándo y por qué se reveló y cómo es que despertó güey a la bestia que estaba dormida y obviamente que en ese momento cuando el padrino inspirado y motivado no por un deseo me dijo que la puerta era mía y que la llave se la entregara entendí que era la voluntad la banda ahí te encargo padrino una jarra para la banda aunque sea de agua por favor por favor siempre se les ha dicho y tú lo sabes padrino primero van a ser hijos y esa ha sido una de pinches luchas en doble A ellos van a ser primero porque de ellos depende tu grupo y si esta gente que viene de la calle viene y trae algo que es bueno y si no que te espere el futuro pero aquí los importantes son ellos a la verga tienen una puta maña ustedes de darle primero a esta gente que no se lo ha merecido ni se lo merecerá primero son ellos desguste o no ellos son primero y vamos a anteponer los principios a las pinches personalidades por eso a mi me puta que a mi me quieran poner un pinche tapete rojo cuando soy igual que ellos a mi me puta que me quieran cargar de a caballito cuando tengo el mismo derecho que ellos yo no soy más y menos a la chingada pero ustedes cuentan primero que yo hay cabrones y siempre lo han visto de mi Miguel yo no se por qué hijos de la chingada no se lograban en la pinche cabeza ellos son primero y a Dios crea que un hijo de su puta madre servidor o dictador atenta con integridad de ellos vengo y revuelo su puta madre ya basta de mamadas y a ustedes les he pedido el mismo respeto a tus servidores a tus padrinos y a la misma casa o a la misma estancia respeta intégrate y si no te gusta como se te trata espera tu turno y el día que te vayas te puedes ir deshojando la margarita mientras sea obediente al padrino al programa y al grupo y no se diga a tus compañeros por favor que porque luego andan queriendo armar la revuelta vámonos del grupo le digo y por qué te vas del grupo si no estás en prisión breakway siempre los he tomado en cuenta hermano porque yo vivía esas cabrón yo estuve sentado en esta pinche tara con una condena que duró muy poco una condena que duró siete meses para entender qué pedo con mi devastadora debilidad y asumir con responsabilidad mis consecuencias yo no andaba como tú cabrón esperando que me abrieran la puerta o andar de puto con mi mamá para que me llevara a pie firme y convencido fíjate en ese tiempo me decía el padrino cuando yo llegué pásale pásalo pícame el culo pero pásale te ves bien bonito con ese peinado cebollita te ves que ya te encuentraste putito si eres el que lo trabajas porque luego la tercera tradición ni la conocen dicen que llegó un hijo de su repinche madre con gusto descolorido pero no sabían cuál era su problema llegó tocando como Alfonso no llevaba tacones mi problema no era el color de piel tampoco el color de pelo yo no tengo problemas con los objetos que trae el humano yo le he dicho a la banda si traes aretes póntelos no hay pedo si te gustan los collares también cuélgatelos pero te voy a dejar un amuleto son mis huevos ¿cómo te vas a ver con mis huevotes en la garganta? vas a parecer pelícano hijo de la chica y a donde quieras beber o drogar no me le vas a hacer por el poder del greñas por el poder del greñas no bebo ni me drogo no 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 siempre me he ganado el respeto de la banda hermano no es porque venga a pagar indulgencias con ellos yo estuve sentado en un grupo de 24 horas madrina yo me pude haber apoderado de ese grupo a mí los pide servidores como el papalote sin cuerda y sin aire a la verga pero no era lo mío y te lo vuelvo a repetir no era el bando de los rudos y los técnicos yo llegué por un objetivo ¿y cuál era? no nomás dejar de beber ese es el requisito ahí lo dice el programa el único requisito para ser miembro no activo tampoco pasivo es tener el deseo y si no lo tiene con el tiempo le va a caer el 20 y no es alcancía pero entonces va a acomodar muchas cosas al tiempo entonces yo me quedé compañeros porque de alguna manera no había otra a mi padrino le sorprendía porque me decía pero es que llegaste solo güero le digo sí don yo no sabía que eran padrinos le digo sí don me cansé de haber vivido a prisa don ya quiero dejar de beber dice seguro le digo a lo mejor no soy seguro porque algo que tenía la inseguridad ¿no? una persona segura lo que menos hace es andar bebiendo a lo puro pendejo como muchos fíjense es cuando escucho que muchos me dicen yo por eso le digo a la banda ¿cuáles son tus fantasmas? ¿qué te atormentan? a veces ni los conoces uno de ellos es la inseguridad el otro el temor y el tercero el instinto de suicidio güey porque hay mucha gente que por poco se quiere quitar la vida y ni cuenta será que su vida tiene un valor fíjense yo no te puedo decir que de niño me quise quitar la vida porque era lo que más amaba padrino yo me divertía con lo que tenía por eso muchos me preguntan bueno pocho y de niño no sufriste hubo golpes hubo gritos obvio el escenario no era adecuado para un niño sano papá peleaba con mamá mamá a veces peleaba con nosotros neurótica la señora la neurosis no se la provocamos nosotros a lo mejor tampoco mi papá fíjense pero mi madre era mi madre hermanos a la cual amé como no tiene ni idea yo no sé en qué momento empecé a beber como loco la neta mi problema fue el alcohol y mucho mucho yo probé las drogas no me gustaron las drogas pero probé el alcohol y no me digan vaya que me despojó de todo de las facultades de la voluntad y entonces empezó a llegar la obsesión la compulsión la alergia ahí estaba fíjate a veces había periodos de abstinencia pero de repente quería volver a beber yo no sé qué pasó una noche de esas locas que las ha compartido muchas yo amanecí con el extrector que dice el onceavo capítulo desesperado y con el terror encima por querer beber hoy recuerdo las frases de Bill cuando decían no les hables de tu experiencia espiritual hables de dónde escondías la botella yo nunca escondí la botella para curármela era una de las personas que todo lo que tenía se lo bebía todo se lo bebía güey y me levanté una madrugada de esas locas como muchos de ustedes ansiosos por tener algo en la boca y recuerdo que a la luz así a la distancia allá en el barrio en el pueblo porque yo no vengo a decirte que no vivo en un pueblo yo vengo de un pueblo llamado Xochimilco de todas las delegaciones que hay en el Distrito Federal que son 16 es la única que está apartada de la cuestión ¿verdad? urbana es donde todavía se siembra es donde todavía hay canales hay siembras de riego o sea es un pueblito para que me entiendas Xochimilco es un pueblito alejado del urbano del contaminante yo ahí no nací ahí me llevaron mis padres y lo agarré como banderas Xochimilco ¿verdad? a mí me encanta Xochimilco no sé por qué ¿verdad? pero ya también se ha contaminado con mucha gente perversa y enferma ahora ya ves adictos donde quiera y mujeres que andan metiendo la piel muy barata que esas también creo que hay aquí ¿verdad? no, no en el grupo en el pueblo pues no, aquí no la venden aquí la dan de agrapa con tal de salvar una vida ponen en riesgo la suya pero no vamos a hablar de ellas que ellas lo hagan si ya hicieron una confesión con ellas lo más probable es que Dios ya les haya dado el indulto onceavo paso para que me entiendan de qué se trata el trabajo de Dios pero muy pocas veces nos damos cuenta qué es lo que quiere Dios de nosotros dice el programa y es bien claro entre menos dependas de ti más dependas de Dios las cosas van a salir como él quiere no como tú quieras cabrón a veces cuando te va mal en la vida ¿a quién hemos culpado todas las circunstancias que nos han pasado? la neta no neta madrina yo no mire yo me siento yo estoy exento yo desde chavito me di cuenta qué pedo con Dios a mí no me pusieron un Dios impostor un Dios terrorista no yo no compré esas yo no sé yo no creo ser tan pendejo para andar comprando cabaratos padrina miren yo cuando escuché ese grito de los cuartomaniacos allí en la hacienda en corto les dije venga pijo vas pero bien a prisa papá yo de hecho escuché al coordinador que me estaba dando las juntas y con la experiencia que tengo le dije viejo bájate de la carreta güey no puedes anteponer los principios a una personalidad que todavía no encuentras cabrón imagínate yo le llevaba ventaja 15 años cabrón mi madre te lo vuelvo a repetir me corrió de su casa porque era su casa y tenía razón ella me mandó a la escuela para que me educaran en la casa me iban a llenar de amor y lo dice un decreto de la biblia tus padres te van a amar como sean y yo lo he visto con ustedes y la respeto como mujeres íntegras a pesar de ser un hijo ingobernable sociópata adicto lámina torcida de los más cabrones lo sigues amando porque es tu hijo cabrón y lo dice la biblia tus hijos te van a honrar y te van a respetar pero ustedes no han respetado ni han honrado a su familia cabrones y que triste que madres muy pocas cabrones ahorita te voy a hablar del segundo paso tengo todavía tiempo ya para que se vayan a descansar a su casa no creo que tengan ganas de comer decía por ahí esa parte cuando yo te digo me quedo en el anexo el padrino se hizo cargo de la carga existencial de Alfonso no del emocional pero si del existencial porque me lo dijo mire güey a su madre ya no le de molestias Alfonso yo porque amo mucho a este padrino porque lo amo porque fue un personaje que el décimo paso me trató con cortesía con respeto con amor con integridad y me lo dijo ya no le de molestias a su familia güero qué es lo que necesita para quedarse güero le digo pues no sé qué pidan me dice no pedimos nada güey lo que queremos es que abras la conciencia y que te des cuenta que no hay urgencia más que necesidad de que puedas cambiar tu vida no de un día para otro pero ojalá y te quedes güero yo te vuelvo a repetir te quedé debilitado estaba llorando eso no se me olvida yo amanecí compañeros con una cruda enorme me la quería curar ese trago ya lo viví güey el trago que abre el primer paso y ya lo viví porque es un trago muy amargo y no por los gargajos que llevaba el trago güey yo me acerqué con el escuadrón de la muerte por una copa porque muchos cabrones como yo a final de cuentas no se quedan con nada yo llegué me acerqué con la banda y por ahí me dieron un trago el cual me dijeron te lo vas a tomar como te lo sirvamos le digo va güey yo vi como tres cabrones de los que estaban ahí en el pelotón de desgracia o escuadrón le echaron gargajos a mi copa era tanta mi pincha ansiedad y mi cruda que me lo tuve que tomar compañeros me lo tragué y después me dijeron las que vienen son de agrafa y te las puedes servir como quieras cabrón me tomé ese trago hicieron boba se burlaron de mí aventé el vaso me fui llorando y me fui directo al grupo cabrón yo llegué llorando al grupo y me dice el panino ¿y por qué lloras? le digo soy sensible soy sensible y hay cosas que me lastiman y creo que los chicos de su pinche madre acaban de lastimar mi hijo y no saben de qué manera para no hacerles el cuento largo me quedé compañeros siete meses en este grupo llegó mi madre no sabía dónde estaba andaba apurada pensaba que me habían matado es un cabrón como yo lo más probable es que tarde que temprano lo iban a matar como me imagino que a ustedes pero de repente andan a la prisa y a los pendejos y nunca se ponen a pensar y no en los demás piensan en ti güey qué bueno fuera que te mataran y el pedo terminara ahí cabrón vas a provocar dolor y mucho en la familia porque se pudo haber evitado fíjate yo tuve el despertar súbito en el grupo un alcohólico crónico como yo que no paraba de beber y no paraba de beber por primera vez sintió la presencia de Dios cabrón mucha gente piensa que no creo digo a ver güey aquí no se trata de creer se trata de que estés convencido el primer paso dice que no hay poder humano y creo que el amor está muy lejos de alcanzar aquí el pedo es tener un puente de comprensión y de entendimiento yo compañero cerré mis ojos la banda esa noche después que se me baja la borrachera y vigo el síntoma de la cruda moral o sea la vergüenza de haberle faltado más respeto a mi madre porque nunca lo hice que por mi mente pasó cuando muchas veces me regañaba o me reclamaba cuántas veces no le decía la muerte cuántas veces no le quité que se muriera cuántas veces no le dije muérase no se meta en mi vida pinche vieja chismosa fíjate ahora que no la tengo quisiera tenerla viva cabrón pero esa no va a voluntar más que de Dios dice el segundo paso que hay gente que tuvo la gracia de tener hijos hay gente que no los tuvo cabrón hay gente que el día de hoy puede estar compañía con sus hijos y hay gente que no puede estar con sus hijos cabrón dice que gente que amas con intensidad va a ser quitada por la voluntad de Dios cabrón prepárense compañero porque luego de repente a ver si ustedes creen que esto es un juego Dios te va a quitar gente que amas y no te va a gustar su voluntad y te vas a poner altero como siempre lo has hecho porque al único que reclamas de todas las circunstancias de tu naturaleza es a Dios y no te hace responsable de nada por eso el legado dice yo soy responsable donde quiera con cualquiera extienda su mano pidiendo la ayuda quiero que doble su manifieste como la madre amorosa fíjate muere mi madre pero antes de que muriera mi madre me dio un regalo muy grande ese regalo que yo le di es que ya no iba a volver a beber cabrón de hecho mi madre me lo dijo con lágrimas en los ojos me dice hijo vámonos de aquí yo no jefa esta vez no esta vez me quedo dice vámonos vámonos a la casa le digo no jefa hoy me quedo este lugar es para mi y como te tratan como me traten mamá como me traten yo no tengo bronca ni problema se me cayeron los huevos y las lágrimas de ver a mi madre por primera vez tranquila y de decirle el daño que le había hecho y se lo dije perdóname jefa perdóname hoy te quiero pedir perdón y no de rodillas de pie y con los ojos abiertos y te voy a dar un abrazo como creo que nunca te los he dado déjame darte un abrazo y decirte cuánto te amo y no me estoy despidiendo ni de tu vida ni de tu causa porque siempre voy a estar contigo mi madre se puso a llorar me abrazó un chingo la banda me decía hijo te amo mucho ya no tuve palabra le dije si cuando vas a salir hijo yo no sé jefa mi padre nunca me anduvo cuidando las espaldas la banda siempre me tuvo confianza me decía Alfonso ¿quieres ir con tu jefa? yo no llorando eh llorando me decía ¿por qué lloras? yo por primera vez sentí el amor de mi madre Alfonso siempre ha estado contigo cabrón esa mujer que no la ves cabrón ¿cómo está? se está acabando güey te la estás llevando entre las patas Alfonso tú y tus hermanos esa mujer que pecado tan grande pudo haber cometido para que tú y tus hermanos se la estén llevando a pedazos cabrón ese dime un jalón de orejas el padrino como no tienen ni idea te mandó a la escuela Alfonso acabaste la escuela le digo no padrino te has hecho de tu vida cabrón me mira nomás con lo que te conformas con migajas cabrón dime dónde están tus amigos cabrón dime dónde están tus amigos güey dime dónde están aquellos con los que te gastaste el dinero aquellos que divertías güey aquellos que hacías rico con tus mamadas a dónde están aquellos que en su momento también robaste para darles güey y no era Robin Hood cabrón a mí el padrino empezó a hablar como es duro y al casco pues si deja de llorar deja de llorar cabrón lejos de llorar mejor haz algo porque muchos de ustedes nada más ven el problema pero no ven la situación cabrón y si ya viste el problema y la solución ¿cuándo Alfonso? yo mire padrino déjeme pensarlo cámara te voy a dar un espacio breve y corto métete al contacto yo no sabía que era contacto consciente siempre fue un inconsciente un pinche beligerante un culero que después de haber vivido al puro pendejo no se quería dar cuenta de la parte opuesta del síntoma hijo de la chingada se le cayeron los huevos hermano le dije a mi madre que le pedía perdón mi madre no me lo perdonó porque me lo dijo no soy Dios no soy Dios seré un hijo te amo un chingo y lo que más quiero es que vivas bien fíjense ahí está mi canal se lo he regalado como experiencia yo llegaba al grupo a mí nunca me gustó andar de gato de nadie de nadie padrino ya que les quede claro yo siempre estuve en mis juntas en mis juntas en mis juntas en mis juntas a mí por ahí me quería andar el servicio de puerta y le decía no solo por él me derroto y de esa llave yo quiero la otra la de la buena voluntad padrino le decían pues órale pocho luego de repente por ahí la banda pues te digo yo vengo de una bandita media tronadita la neta mi hermano no se diga la locura y el caos caminando papá y yo obviamente que por ahí decía la banda que transa y es porque así me decían que pedo con usted digo solo por hoy la derrota es completa viejo a mí no me vende moviendo los hilos para quererse fugar o sea que se achingara su madre yo jamás he estado bajo los huevos de nadie para que me entienda así él tenía que tomar mis propias decisiones y una la más importante fue quererme quedar en el grupo me quedé siete meses y mira y después vinieron las consecuencias compadrito dejo de beber y empiezan a venir las consecuencias ¿no? las actitudes nefastas y culeras que había hecho empiezan a llegar empiezan a llegar los reclamos y no de la conciencia de la misma gente cabrón ahora entiendo por qué el padrino me decía prepárate con tus fantasmas porque te van a estar atormentando y ni cuenta te vas a dar que los tienes jalando Alfonso miren compañeros hay tres axiomas en los grupos los cuales son bien importantes ¿por qué te digo que mis padrinos tienen que estar sentados aquí? porque son los días del grupo carnal hoy tienen derecho a disfrutar la fiesta les ha costado tiempo, dinero y esfuerzo es más si tú les preguntas a los padrinos qué problemas han tenido han tenido más problemas como pareja hoy que tienen un grupo que cuando andaban de normal chingo a mi madre a veces muchos de ustedes se preguntan oh es que el padrino se siente mucho es que la madrina es que chingo usted a su madre venga a ver su culo no venga a ver el de otros culero nomás están chingando la madre no yo por eso me caga la verdad cuando la gente me critica le digo crítica ya escuché un chingo hijo de afuera y de adentro y la que me interesa es la mía yo sí hago una autocrítica de lo que hago yo sé que estoy haciendo bien y no me puedo hacer pendejo con lo que sé que está mal ya no me puedo hacer pendejo aunque ustedes no se dan cuenta no mames ya que cuando llegan estos siete meses de internamiento para mí por eso le digo al padrino no sé cuánto tiempo les des padrino el perfilé no padrino ya les dije desde cuándo esto no es de tres meses es de un año compadrino cuando se lo van a grabar en sus platiches cabezas el enfermo tiene que estar en contención un año un año y esto lo dice comunidad terapéutica y esto lo dicen aquellos que saben de la enfermedad que nadie 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 te va a asegurar que ellos estando encerrados van a dejar de beber nadie te lo va a asegurar y las grandes clínicas sea oceánica monte fénix y los lugares de pedigrí a donde la gente nomás va a reposar la pinche enfermedad tú crees que a ese tipo de clínicas les conviene que un adicto que tiene dinero se recupere es obvio que no compadre ahora estos malditos miserables Abel y Caín imagínate que yo fuera a Noé de pendejo lo subo a la barca me tragan hijos de la chingada y yo sé lo que cuesta abrir un centro padrino tiempo y a veces la familia lo que menos quiere es entrarle con el dinero y ponen un chingo de pretextos no le estamos poniendo un precio a la enfermedad pero quedamos claros que es un grupo el cual tiene que depender de circunstancias de la séptima tradición porque si no hacemos responsables a los que traen al enfermo esto no va a funcionar como equipo piense ahí tengo un canal que abrió una clínica y ta chingue chingue el poncho y cuando vas a venir a dar juntas digo todavía no puedo tengo otra situación circunstancias que resolver y lo primero es lo primero compadre permita tú ser permisible con el interno o con el enfermo no va a haber resultados padrino que es lo que tiene que haber en un grupo disciplina respeto amor tolerancia e integridad porque si no lo hay esto se vuelve un desmadre fíjate que en mi grupo nos tenían sentados así mira si no podemos salir al baño y la terapia era las 24 horas del día las 24 horas del día no había descanso no había trejo las 24 horas del día acabó una junta teníamos 5 segundos para ir al baño y desovar teníamos que comer muy poco y teníamos muy pocas cosas por hacer y la mente estaba llena de prejuicios y que estaban pensando y chingue a su madre y porque no nos deja y nos decía el padrino es que no les vamos a dar tiempo a la enfermedad Alfonso entiéndelo te vamos a tener de cerca porque si te dejamos vas a andar valiendo madres güey cuánto tiempo tuvo que pasar para entender que de eso se trata este pedo la contención 7 meses me quedé y lo más cabrón de todo esto que yo salgo un sábado a mí no me vieron la libertad ustedes la libertad la encontré yo cabrón me cansé de estar encerrado en una puta jaula y no era pájaro tampoco duete era un ser vivo que sentía que pensaba y tenía el mismo derecho que los demás cabrón por eso me puse las pilas y no era muñeco y el día que salgo que fue el sábado en la tarde lo primero que hice fue a despedirme de mi madre y mi madre me lo dijo y por qué te despides porque ya es momento de volar del nido mamá si ya dónde te vas hijo voy a buscarme nada más estoy pidiendo permiso de quedarme unos tres o cuatro días en los que encuentro algo yo no me quedé en el grupo como mucho cabrón sángano de esos que ya los que se quedan de media luz le digo mira dale la luz completa y que se saquen a la verga y luego ya ves que los grupos ahora están llegando mujeres ahora ya los revuelven ya te imaginarán la locura padre y no amorcitos atolondrados ¿verdad? y se andan enamorando de todo lo que se mueve hijos de la chingada bueno ya no ven a Bill ahora ven al chingado en algoncito ese acupido y hay un chingo de pedos en los grupos padre mira yo he visitado grupos como no tienen ni idea con una pinche descomposición que dices que Dios los agarre y confesados hijos de la chingada yo te voy a decir algo y me puedes ver lo más lampesco que puedas ver en tu vida pero jamás le he faltado al respeto una interna y menos a ellos cabrón jamás les he tocado un pelo cabrón y a las mujeres las he respetado como no tienen ni idea cabrón una porque tengo una pareja la cual amo con intensidad y no depende de que te lo diga ella hemos tenido diferencias como todos si creen que no hemos tenido problemas ay madrina déjame le digo algo he estado a punto de que me diga solo por hoy Alfonso no que te estoy hablando con la verdad y está en todo su derecho porque ella tiene que vivir su vida no la mía porque no está sujeta a mis deseos porque muchas veces lo hice porque creía que nomás con el hecho de haber dejado de beber tenía derecho de manipular su vida y cuando no me hacía lo que yo quería me ponía mal pues como crees y luego al padrino de padrino al padrino munra espíritus del mal antiguos espíritus del mal apodérense de este cuerpo decadente eh los calpitos se me paraban se han desecho en las putas al padrino aquí que es uno de los instintos que se revela constantemente por ahí les preguntaba la banda si yo te platico la película la historia no te va a gustar porque es mía pero yo manejo el anonimato y no es porque me escondan también me dieron una rimón no me la metieron completa hijo completa si pa que te digo mentiras dolió pero después me gustó oh que la chingada ay pa que trabajes tu putito que traes escondido porque los que por ahí dicen que son machos pues ten cuidado detrás de un bigotón se encuentra un putón ah pues esta es la tercera tradición para que te des cuenta dice llegó tocando la puerta y el problema no era el color de piel aunque en ese tiempo los negros no eran aceptados dice viene doblemente estigmatizado y siempre le he dicho a la banda un estigmatizado no es precisamente aquel que nos tiene que enseñar la palma de la mano para ver el hoguero no neta wey el hoguero se ve de otra manera ah mi banda se está poniendo arre bien ahorita ahorita nos damos el culo hijo que tiene si lo sabe Dios porque no tú cabrón a veces tenemos miedo que Dios esté enterado del caso dicen el que menos sabe del problema eres tú y Dios está enterado de muchas cosas las cuales no han sido confesadas y hay la sospecha de lo poco y mucho que le has dicho no te crees wey ni tú te crees menos Dios donde crees hijo de la chingada entonces de repente por ahí me decía el viejo ponchito ya te vale padrinazo a mi no me toquen las golondrinas las despedidas no son eternas yo voy a regresar cuando quien sabe pero regreso tú crees que no pasó por mi mente volver a beber moreno entonces papá estuve así con la copa de papá así mira de aventármela pero algo muy fuerte y muy grande dentro de mi ser me decía no wey no wey no bebas no volvía a beber madrina hasta el día de hoy no vuelto a mirarte una gota de alcohol y me encantaba el alcohol yo no concebía la vida con él o sin él wey me gustaba el desorden yo fui de los que pinté en las pencas del maguey su nombre así como ustedes grabé la penca de un maguey que un hombre ahora ya no hay ni magueyes hijo de la chingada y esa vieja ya no está contigo que es lo peor porque como el primer amor el otro ya no es igual ¿sí o no? no no el primer amor de su vida ¿apoco no? chingón y todavía la recuerda ¿sí o no? hay que ser un bizcocho ahora es un pan de muerto hijo de la pincha madre y ahora hay culeros que hasta se tatúan el nombre de la vieja en el brazo la otra vez me encontré un pendejo con el nombre de Brenda y en todo el brazo Brenda le digo ¿y está contigo? no padrita le digo qué feo se ha de sentir estar comiendo y estarla recordando Brenda y antes que yo yo empecé a tatuar y muchos piensan y creen que lo hice para imponer miedo no fue algo que me nació madrina yo vi la jerica ¿nunca vieron la caricatura de Popeye? sí la pa' una era la chigonería Popeye se tragaba las espinacas así como se ponía culero ¿por qué mejor no le daba las espinacas al culo erizo ese? imagínate Olivia tragándose las espinacas qué chulo que hubiera hecho como las que se van te digo que no todo es para todo esta madre no es para todo esto es para pura gente enferma y si no estás enfermo mejor vente la neta porque lo que vas a escuchar no te va a gustar y no por lo que diga yo hay cuestiones que la conciencia te dice si no las aceptas cuántas veces la conciencia no te ha despertado con dolor cuántas veces no te reclama la conciencia y te dice que te has hecho pendejo pero tu puto ego verguero y tu puta lucha interna no la quieres tratar de cerca a todo el mundo le echas la culpa y te gusta hacerte la víctima mira que verga qué pasó ya no tengo el báculo cabrones ya como los pinches judíos están esperando la llegada de Moisés y ustedes a quién están esperando a quién otra vuelta al hijo de Dios creyentes mutilados cercenados otra vuelta al acto de amor como para qué valdrá la pena otra vuelta a su venida a su caída otra vuelta lo vas a sentenciar otra vuelta le vas a señalar con este dedo otra vuelta le vas a decir que por su culpa cuando la culpa es tuya no te hagas pendejo le voy a poner mi padrino como que no crees en la puncho le digo ¿en quién tengo que creer? ¿en quién? ¿en quién tengo que poner mi voluntad? ¿en manos de cualquier pendejo? ¿en manos de quién? ¿del que todo lo puede y todo lo tiene? ¿omnimisente? ¿omnipresente? y omnimisente güey chingas a tu madre las cosas como son padrino al chile y de frente los cobardes y los culeros de rodillas y con lágrimas nomás en el hemisferio esto es de pie y caminando a la verga vámonos a chingar a su madre quiere puede no quiere sáquese a chingar a su madre güey amigo antes me lo dijo el padrino ¿puedes? digo sí padrino entonces prepárate va a ser catapultado a la cuarta dimensión de la existencia y deja de estar echando la culpa a los demás hazte responsable por esta vez hazte responsable deja de hacerte la víctima y si no te gustan las cosas en la casa agárra lo poco que tienes y vete por favor y deja de andar güey recogiendo migajas no te has cansado de andar pidiendo migajas hambre porque ni de comer le das hijo de tu puta madre y si hablamos de un palo has terminado a medias con el acto hijo de tu puta madre el pistolero más rápido de Tlaxcala hijo de la chingada el cinco segundos usted nomás se sube se pesa y se baja pendejo entonces dicen ¿qué tal me rifle? y amenaza que mañana doble si no son maromas hay que decir a la vieja paquete suco y la vieja dice a cagada ya duérmete oye ¿cuánto pinche rogón hay en doble? a mí ¿cómo me cago la vieja esos rogones los hijos de su pinche madre que hasta la vieja le van a preguntando dime que me amas dime que me amas y la vieja sí pero ya duérmete ¿cuánto? hasta el infinito y más allá buslayer aunque mañana amanezcas con tu cara de papá hijo de la chingada y luego si eres de los cabrones débiles clitorianos que andas queriendo juger todos los días y ya ni leche tienes hijo de la chingada ya y andas a limón y a limón y a limón y la pinche vieja la vez que duerme en posición fetal y nomás levantas la cubilla y dices lo que se está echando a perder cabrón se acaba de aventar un pedo idiota se lo aviente con cagada padrino sácalo 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 ese pinche bello fúbico Miguel ah pero no me están aventando una mamadita de verija a la banda si la vieja por ahí te aviste el aroma de benamil benamil y ahora sale tu reptiliano y luego dices tu vieja tú no mamando más babeas hijo de la chingada la chingona la cumpla no la banda si ay ya no van a darme el avión si pues si si hablo dice madrina no pasa nada hombre tranquila ahorita le provoco un orgasmo madrina como soy especialista para andar despertando templos miedo a qué disparate y locura nos van a acompañar toda la vida las grandes ya viste de qué tamaño y la locura no es lo tuyo cómo no te pones loco cuando no te dan lo que quieres pichas exigencias raras güey a vos no te has puesto al pedo y más con tu vieja dime qué no te ha dado hijo de tu reputa madre y mira cómo la lastimas cómo la ignoras güey cómo el despecho y la locura te tiene esa mujer no te ha hecho nada más que amarte y con qué le pagas y todavía dudas qué anda y con otro no anda con otro anda con varios hijo de la chingada ese tesoro cuando yo contigo ya venía manoseado por un chingo de corsario güey pinche pirata loco qué hora qué traen míralo no la tires güey no es tuya cabrón entonces vamos al paso primero ya para empezar a cerrar con broche de oro esta junta porque es para mí de oro por ustedes por ustedes no por mí y tristemente no se quieren dar cuenta de la unidad depende de nuestras vidas y ningún fracaso es tan doloroso como es tener que admitir qué tipo de sustancia te metes imagínate peor tantito obsesión compulsión y la personalidad no es la tuya la cambias constantemente y nos faltó la decisión güey y ese es el gran pedo que tiene el alcohol no es fácil lo obvio ay me sea ponchito cuánto cuánto tiempo lego padrino no sé pero esta vez quiero decir que no vámonos no me quiero caer güey en el hoyo ni menos güey con cosas que no he visto padrino no ha vuelto a beber la banda de cuánta gente por fuera que conozco un chingo de gente por ahí me dice poncho no tardas le digo lo siento güey esa no te la voy a regalar cabrón esa a ningún hijo de su pinche madre se la voy a dar cabrón y no por lo que me haya costado a mí no me costó nada solo un acto de la providencia removió lo que no puso al poder y el dolor de mi madre la providencia se encargó dónde está la trinidad y cómo maneja la enfermedad solo un acto de la trinidad padrino en el segundo dice que él quiere pero ustedes no lo dejan entrar porque quién sabe solamente un poder superior podría devolverte el desalucicio ateos agnósticos y militantes que dudan que Dios les haga el milagro ya está el milagro la recuperación nos dio un día para otro le vamos a pedir un favor no se intolere no se incomode dése la oportunidad de quedarse por un momento fíjate da chimón cuando ves a la banda cómo se mueve y tiene energía para el limón yo tuve que llegar al grupo todos los días a la banda todos los días todos los días todos los días todos los días yo nunca pensé compañeros que mi pedo estaba en una silla mi pedo estaba en la mente la obsesión y me volví obsesivo no de la tribuna tampoco de la silla a mí no me gusta la frándula padrino yo soy una persona que ve las cosas de una manera muy diferente a los demás de hecho obviamente le digo a la banda claro que te va a costar tiempo dinero corre el hijo párate párate estás cagando ahí no te mueves yo le agradezco a mucha banda que por ahí digo a mí no van a poner su voluntad porque eso es claro en mí no van a poner su voluntad digo muchos me preguntan ponche yo un ejemplo digo no lo soy yo no soy un ejemplo a seguir hay ejemplos muy raros en doble A decía por ahí mi viejo unos tienen todo digo y otros no tienen nada padrino y así es esta madre uno solo y mañana quien sabe padrino digo que mi padrino empezaba a dudar la neta yo acabo de terminar mi prepa joven como la ve tengo 60 años y voy a terminar una carrera breve y corta porque de este mundo no me voy con las manos vacías madre nadie mucho cabrón de repente por ahí está Gibran un grupo enorme en Tula Hidalgo o en Pachuca este joven es abogado el día de hoy dirige un grupo y es humilde como no tienen ni idea y ha vivido circunstancias que no sabes cómo han pasado las situaciones circunstancias de pie y no ha vuelto a beber tampoco se ha derogado me decía oye poncho estoy tomando unos diplomados que bueno hijo los que tomes y tengas está toda madre para ti para los demás pero comparte un poquito no de migajas sienta la banda y compárteles un trozo de pan y de tu vida cabrón o si no les compartes tu vida esta experiencia no puede ser compartida cabrón yo miren a lo mejor por este momento puedo estar tranquilo y ahí está mi canal y lo ha visto él me ve él me conoce él no sabe que no es mi espacio de hecho de repente por ahí se quiere meter a mi espacio y le digo no vamos a colapsar a suey yo todas las mañanas le dedico un tiempo y un espacio al espíritu siempre he tenido tiempo para muchas cosas cómo no lo voy a tener para estar bien yo ya no me levanto a prisa madrina neta ya son 60 años ya no tengo la misma energía que puede tener este joven y me da un gusto ver jóvenes hermano siempre me ha dado un chingo de gusto ver jóvenes en doble A porque lo dice la tradición mientras haya jóvenes en este corazón este grupo no va a colapsar pero también hay que entender que muchos son egos hay mucha gente egoísta que no quiere verte cambiar hay mucha gente egoísta que no te quiere ver triunfar hay mucha gente que no le gusta verte bien cabrón y sabes quiénes son no son los del grupo en tu casa está el problema no es el grupo en tu casa no te quieren ver bien estás con una mujer que no amas estás con unos hijos que no son tuyos hijo de la chingada porque aquí llegaste como padrino y te fuiste como pediatra güey fíjense por eso te digo que te hay que ver un chico de cosas en el sentido peyorativo ¿sí? te decía por ahí un cabrón con la saliva llena de pussy y de baba le digo oye güey que no te das cuenta que la iglesia se maneja también de esa manera güey eso de andarle tirando a los compas no se vale güey tienes que tener cuidado deja de tocar tu fondo y preguntarte por qué sufres yo le he dicho a la banda de verdad se sufre la neta Miguel neta porque esas me las brinco al chile güey me las brinco a la verdad y no es porque las evadan yo no puedo ser pendejo por lo que sé que me hace daño si el instinto no se revela yo tengo que tener el control sobre el distinto si no llego a lastimar a mi pareja güey entiéndelo la tengo que respetar la tengo que amar la tengo que cuidar y no de los demás de mí porque aquí el peligro no son los demás soy yo cabrón yo no sé cuánta gente celosa hay aquí en el grupo gente controladora no porque una cosa es el control y otra cosa la manipulación puedes manipular por un tiempo pero perder el control de ella aguas porque te pone a girar cuando tú pierdes el control de ti y pierdes el control de ella ya chingó a su madre todo y aguas aguas yo le he dicho a la banda no hay equilibrio güey ten cuidado porque vas a girar por cosas y por fantasmas que no te competen güey yo siempre le he dicho a la banda algo que nos ha matado que es la duda en los grupos que te dicen no investigues en todos los pinches grupos he escuchado que dicen no investigues le digo no güey yo le digo a mi banda mejor investiga para que no andes dudando porque la duda mira como te tiene güey sí porque la duda te está matando güey y luego si nos vamos al capítulo de las esposas las esposas constantemente tienen excursiones muy raras no todas no todas por eso le digo no leen y es el gran pedo hay un capítulo a la familia a donde dice que los primeros que te van a reclamar en esta vida están en tu casa y son tus hijos cabrón tus hijos en cualquier momento te van a decir mamá te la pasaste llorando y nunca te viste cuenta de la necesidad que teníamos de tu compañía te la pasaste más tiempo haciéndote pendeja en el lavadero y en la cocina que con nosotros y platicando ¿cuántas pinches viejas no hay así? viejas que de repente dicen es que el niño me pone mal pues para que lo trajiste culera es que no se esté en paz está vivo tú estás muerta idiota es que me intoleran pues mátalo culera no pues ¿cómo crees güey? ¿cómo para abrir las pinches patas a toda madre para tener un pendejo al lado de ella para que entonces no se fuera con otra ya se fue con otra y se ha dado la vieja pendeja y todavía lo justifica ah porque la sugerencia se la dio el abuelito es que mi abuelita me dijo que era la cruz que yo iba a cargar no mames ya esta polilla tiene fue ahí está cuánto culero se ha quedado en la pinche relación para aparentar que están bien cuando siglos de su pinche madre en los grupos nomás vienen a aparentar que están bien y llegan a su casa y ya es un desmadre ya no se hablan ya tienen tiempo que no se dan un beso ya tienen tiempo que no se toman de la mano el pinche ser humano está loco está confundido está pendejo al principio no la quería ni soltar el hijo de su puta madre y no se diga para la conquista puta madre y la estabas campaneando en la esquina y veías que salía y el corto ahí estaba nomás como águila veías que pasaba y le decías hola y ni te pelaba güey y te lo decías te acompaño ¿pa' qué güey? déjame te acompaño que no güey pero ¿por qué no estás feo güey? ah bueno yo no tengo la culpa hijo no hay cualidades al grupo no llegaste por virtuoso llegaste porque tienes de becos y no los has visto tú estás buscando la aceptación de los demás porque tú no te aceptas pendejo estás esperando que otro pendejo te diga tus tributos y te diga lo que vales güey cuánta gente pendeja no he escuchado que por ahí les preguntan ¿y qué te gustó de mí? nada nada dime si no son preguntas pendejas son gente estúpida yo a mi pareja no le ando diciendo ¿qué le gustó de mí? por algo se quedó conmigo por algo se quedó conmigo pero nunca le ando preguntando ¿qué te gustó de mí? a lo mejor no le gustó nada a lo mejor por comodidad se quedó conmigo o porque de alguna manera quería cubrir su vacío porque de esa manera no me lo va a decir nunca chingo a mi madre que si le pregunto a mi pareja ¿qué es lo que siente por mí? me va a decir lástima güey lástima no mames aviéntate otra el amor por dónde entra padrino los ojos una mirada basta y no al espejo el amor físico la atracción el amor psíquico es de otra manera y el amor espiritual no tienes ni idea de qué tamaño es la luz que anda contigo qué triste que no nos demos cuenta con quién andamos y qué hacemos con la relación yo te lo puedo decir porque amo a esta mujer como esa y hemos tenido muchas diferencias y también por ahí ha habido partidas y está bien y no para que lo analices se lo he dicho ¿por qué regresaste? no porque me quiera ver la cara de pendejo porque muchos por ahí me preguntan dinos cómo te hizo pendejo le digo no no soy el único no soy el único a ti también te hicieron nomás que no lo quieres aceptar güey si esa mujer contigo no llegó siendo virgen no te hagas pendejo no pues quién te dijo ni sabes que es la virginidad tú puto idiota la única virgen que está es en la villa pero no creo que te la dejen sacar güey la madre párale padrino contéstale a Dios dile que ya voy a acabar es que ya estoy salvando a sus hijos ya que el otro güey no pudo yo voy a aventar la bronca no mames le digo que a ustedes estere uno a su Dios y se ponen altero no sean fanáticos religiosos chavos el concepto de Dios es muy diferente no muy diferente cuarto capítulo Dios no es exclusivo es inclusivo tú decirles cómo pone y dónde y por ahí dicen que el espacio del espíritu es amplio métete dicen que el alma anda perdida y la sede no la encuentra y la sede son los sentimientos güey y a ti segundo paso ya de que el primer billetrago no ha llegado y cuidado con el ego que tiene el paso es como un tirano que no tiene espada pero si tiene algo contigo vámonos al segundo y dice que en el cielo una figura se desprende es primordial ver las cosas dice ateos agnósticos y militantes como muchos que creo que el sentido común y salir gritando que Dios existe no tiene sentido la banda ya tiene ese niño métanle una chiche chinga ahora ahí busquen una de chocolate pero ya va a ir a escribir ese niño de cuatro a seis estaban en el grupo chingan a su madre me hicieron llorar me hicieron llorar me hicieron llorar me hicieron llorar resentido con mi jefe y con el padrino ay hijos de la chingada en el segundo paso compañeros entendí que ese poder existe a través del trabajo la obra se va a ver en el tercer paso dice este es el camino que conduce a la fe y que obra voy a poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios ahí hay una oración muy bonita que dice Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar las que si puedo mi sabiduría para discernir la diferencia que siempre se haga tu voluntad y no la mía hay otra oración en el séptimo capítulo la cual dice así Dios me ofrezco a ti para que obres en mí líbrame de mi propio encadenamiento líbrame de mis dificultades para cumplir mejor con tu voluntad para entonces ser el testimonio de aquellos que siguen sufriendo y revolcándose por la permura que yo sea el testimonio fíjense que yo no puedo ser el testimonio para que muchos se agarren de mi barco el problema es egoísta y personal y si no me tires judí bajo gallero papá macarena en la silla te aseguro que no tienes ni collos de corda no ma ay ay pincharracadas hijo de la chica ya el cuarto paso pues ya es otra cosa macho un cha aguas para los que fueron a hacer su cuarto paso esto no es un juego señores que les quede claro no es advertencia tampoco sentencia la desobediencia a principios tarde que temprano quinto paso el juguete está en la cabeza y nomás se está girando chavos el cuarto paso no es un juego compañeros a la banda que ya lo fue a hacer tiene que haber respeto por el trabajo dice que ese cuarto paso no tiene que ser promovido tampoco intrusivo tiene que ser por voluntad pero primero tenemos que hacer unos cimientos para una vida útil y feliz segundo paso que esté el sano juicio tercero que conozcas de la obra y el cuarto paso es para que el temor se vaya por eso dice el cuarto paso sin temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos pero hay gente que no habla en los grupos y como tal tiene que hacer su cuarto paso en el quinto por eso le he dicho a la banda cuando me dicen oye poncho le digo no espérate vamos por partes el quinto paso es conmigo con el padrino con ustedes no cabrón ustedes si toquen su fondo cada que puedan súbanse a la tribuna participen cuando haya juntas de estudios levante la mano a lo mejor no tiene no tiene la solución pero tiene una pregunta y la respuesta no la va a tener el padrino la tiene el programa y juntos en el programa y con ustedes vamos a encontrar la verdad absoluta porque una cosa es la verdad tuya la verdad mía y la verdad de ellos cabrón el quinto paso me habla yo ya voy a hacer mi cuarto paso pero sabes cuánto tiempo cortó para que yo hiciera mi inventario no vieron que pasar 15 años padrino padre yo te decía que el coordinador me estaba dando las juntas de preparación le digo hijo enjuagues con la materia y con la emoción no se vale viejo aquí quieres engañar a Sodoma a Gomorra al que trae la ira al que viene impregnado de la mentira de la patraña y de la justificación digo esas mentiras con otro porque conmigo no checa el cerco papá pero tuve que entender que no tenía que anteponer los principios a las personalidades no podía permitir que mi intelecto me rebasara nuevamente y tenía que doblar el ego mi ego era el que estaba hablando él estaba compartiendo su experiencia y no me tenía que meter con su vida tenía que tener respeto ya callé mis deseos y dejé de lado mis disparates y mi locura la puse a trabajar me quedé callado escuché mis siete juntas de preparación como todos fui a la aventura peligrosa del cuarto paso yo no había hecho un cuarto paso hermano llevé 15 años para hacer un pinche inventario imagínate la terapia que me daban allá en la hacienda me lo untaba en la punta en la punta de lo que le sobra a la hebra corrosiva que entrelazan los males de mi mundo lo que dice el comején del alma tú crees que a mí este cabrón me iba a poner a girar le decía mire viejo lo voy a poner a girar en su eje cabrón y no es mi ego para no hacerse el cuento largo y cansado fui a hacer mi cuarto y quinto paso el cual obtuve lo que dice el quinto paso se juntó la serenidad y la humildad y cosas hermosas empezaron a pasar compita al tiempo hermanos yo soy inventario a mí mucha gente me critica que porque no lo voy a escribir constantemente le digo mire viejo no es por caer en el debate y discusiones que no tienen sentido no dice el segundo paso discusiones estériles e inútiles no voy a discutir qué fue primero si el huevo o la gallina pero creo que en algunas hay razón y en otras no las va a haber unas cambiaron y otras no van a cambiar nunca la banda así te pongas de rodillas así pienses que sabes mucho aquí no se trata de competir con nadie con nadie el quinto paso lo hice a mi manera y lo sigo haciendo el sexto paso creo que es el más importante de muchos y no de rodillas de pie estar dispuesto a que Dios me libere y no de la atadura porque yo no estoy atado a deseos de nadie el defecto está y como tal no lo quiero entregar porque son siete y mientras no los disfrute no los puedo entregar dice que la demora es peligrosa y la rebeldía fatal pero nada que te lo impida dice el séptimo paso que con humildad uno de los defectos los vas a entregar y vas a encontrar zapatos a tu medida olvídate de los cortos y de los largos esa es una mamada que se inventaron los alcohólicos hay cosas que te digo del programa no compro pero cada quien lo va a ver a su manera vámonos al octavo paso que creo que es el más importante de muchos porque el subconsciente nos sigue ganando el subconsciente dirige al inconsciente y el consciente cuando y la lista es larga y la sospecha se quedó en el segundo en el tercero te diste cuenta en el cuarto nada más era cuestión de dejar tu temor fíjate como todo el programa va bailando el crecimiento del enfermo en el noveno tuviste que hacer una reparación de daños por medio de la oración y que inclusive vivos o muertos lo vas a tener que hacer fíjate en el décimo hay una almohada la cual dice hoy esta noche puedes dormir tranquilo si detecta admite y corrige y si no lo siento por su cruda va a ser emocional y no se va a dar cuenta que lo provoca vámonos al onceavo y me hablas tu paraíso y ese paraíso consta de que de la meditación y la oración y le vas a pedir a Dios que te muestre el camino para cumplir mejor con su voluntad vámonos al doceavo que acabas de cumplir lo que muchos no piensan y creen que llegaron a la cima de la montaña aunque muchos terminan abajo de ella escondiendo y temblando de frío porque quien sabe la alegría de vivir la acción en todos los departamentos de su vida y el doceavo paso no se equivoca cuando dice después de haber obtenido un despertar espiritual como resultado de la práctica nos va a tener que poner en todos los asuntos de su vida y va a llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo no al borracho que está en la calle al alcohólico que se encuentra en el grupo desesperado y que no encuentra la solución y que no lea solo hay una pinche solución ¿cuál es esa solución? ¿cuál es esa solución padrinos? pues me estás criticando hijo de tu puta madre y no sabes ni dónde está tu problema puto idiota segundo capítulo güey a quien le gustó el examen de conciencia la nivelación del orgullo la reparación de faltas si en este proceso no se llena su consumación le voy a pedir algo no se retire tercer capítulo solo recuerde que usted no es normal usted tiene un problema y no son los demás es usted no se haga pendejo cuarto capítulo quiere hablar de Dios vamos a meternos con Dios pero vamos a hablar de su bondad vamos a hablar del artículo que muchos quieren comprar como fe y la fe no es un artículo que se pueda comprar en la iglesia o en la tienda ¿a dónde está la fe? ¿y quién la tiene? ¿y quién la perdió? cabrón yo chido mi bandota de poca madre que Dios me los bendiga yo no soy padrino tampoco soy pendejo yo soy coche el greña marito chulo a donde quiera y con cualquiera extienda pidiendo la ayuda allá estará mi mano hijo yo le agradezco al padrino Fidel y a su esposa que me hayan permitido hacer uso de la palabra como lo dice la tradición ustedes tuvieron el derecho más grande se pudieron haber ido pero tienen tanto miedo que no se mueven se han quedado y no por terror porque siguen frustrados cabrón nunca lograron sus objetivos dice ahí que el único rechazo para ser miembro de esta madre es tener el deseo de querer dejar de ver los demás no llegas solo tienes que chingarle y buscarle y las batallas no son eternas es día con día y si no me creen nos vemos próximamente caballeros y te voy a decir algo grábatelo en tu pinche cabeza te gusta ser el títere de los demás te gusta que te pisoteen la dignidad te gusta que te vengan pateando los talones lo siento por ti eres muy pendejo no yo no sé si le hablen o no cabrón yo me cansé de que mucho culero me pisoteara y no la dignidad porque no la conozco tampoco me levanté por vergüenza pero hoy te puedo decir que mi vida es otra cabrón mi vida es otra y vaya que me muevo y no he podido despedir de ustedes y no porque hay un vínculo yo nomás hice un vínculo con el programa con ustedes nomás es venir a compartir el mensaje y tan tan mujeres de Dios escaramuzas de la verga y amazonas del dolor si no me crees lo siento vidas una y muertes ya sabes cuantas traes y cuantas te has dado todos los días se puede despertar a la vida eterna pero estás tan acostumbrada a creer que un pendejo va a salvar tu vida lo siento lo siento Padrino Filé muchas gracias por el espacio que ustedes caballeros constancia voluntad energía y gratitud por demás que vaya por delante la gratitud lo que usted hizo con usted hágalo con usted porque usted va a ser el mensajero y no de muerte de vida que no sea uno que sean dos que sean tres y los demás llegan solos y el día que llegues a la otra frontera me avisa yo te doy la mano y te cruzo sin pasaporte Madrino Filé gracias carnal que Dios te bendiga que humilde tu sendero mi madrina donde quede cualquiera yo soy Poncho El Grecas el único el apocalíptico yo no vengo a cambiar la vida de nadie yo no vengo a hacer la tarea tampoco de nadie que cada quien sea la responsable de su sangre y si no puedes pide ayuda cabrón deja de fuego pidele a alguien que te ayude que alguien te enseñe el sendero y te regrese a lo fundamental y que veas de que tamaño es tu luz cabrón porque tienes una luz enorme pero no te das cuenta cabrón y cuida a tus hijos por favor porque tristemente después tus hijos van a estar ocupando una silla en dobla y no te va a gustar cabrón porque así es esto todo lo que sube baja y tristemente ni cuenta te das de que tamaño es tu espacio y si no me crees lo siento decía por ahí te digo a alguien Poncho tu crees los alcohólicos de tiempo no creemos estamos convencidos que si no fue Dios quien hijo de la chingada fue cabrón gracias mi Miguel por coordinar no me ayudaste de nada pero bueno porque el pinche coordinador te tiene que ayudar con la oración y no ahora hoy te hicimos un paso bien importante aunque lo duden onceavo paso yo estoy llorando y ustedes tenían que estar meditando cabrón pero cada quien lo va a ver a su manera todos ojalá y se quede en la bandita en Boca Magre chingón 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 ganarito nos amo un chingo dice el onceavo capítulo amate a ti mismo amate a ti mismo como amarás amate a ti mismo como amarás a tus semejantes onceavo capítulo muy pocos nos veremos en la fraternidad del espíritu en busca del destino feliz que Dios te guarde y te conserve hasta entonces que Dios te guarde y te conserve hasta entonces que Dios bendiga a los locos gracias para venir a todos y por hacernos el honor de venir gracias